Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Avísernos si nos escuchan bien, si nos ven bien. Los que estamos leyendo en el chat, avísernos si nos ven bien. ¿Cómo andan? Bienvenidos al segundo encuentro. El curso Saber de Cerdos y Peces. No le digo a nadie en el chat. Ahora sí. Bueno, ¿cómo están? Les muestro un poquito el cronograma para repasarlo. Ya lo hemos visto en la clase pasada y lo tienen ustedes al programa. Nos toca hoy hablar del sistema de producción. Va a estar Carlos Husser, mi compañero de trabajo acá en la estación de agricultura y en el criadero didáctico de cerdo. Juan Pablo Eglin, que soy yo. Está Federico Perrén con nosotros, después se lo vamos a presentar aquí junto a nosotros. Va a estar también Fabricio Draghi por la Escuela Molina Campos de Federal. Y Lucas Barcos, que es un piscicultor de la zona de Paraná. Bueno, ahí tienen las otras charlas. El 30 de septiembre, el 14 de octubre y el 28 de octubre. ¿Cómo tenemos pensado el programa para hoy? Vamos a hablar un poquito de lo que nos quedó pendiente de la clase pasada. Esto de pensar en proyectos. Vamos a ver cómo les fue con las tareas para el hogar. Esperamos que nos comenten ahí en el chat si pudieron verlas, si pudieron avanzar. Y vamos a hablar un poquito de... Voy a presentarles yo una charla de nuestro sistema de producción de cerdo. Va a estar también Federico Perrén. Vamos a hacer un descansito, un momento para preguntas. Y después vamos a... Alrededor de las 3 de la tarde vamos a estar entrando en el tema piscicultura. Va a estar Carlos presentando nuestro sistema en la estación de agricultura acá en Concordia. Y bueno, Fabricio la experiencia de ellos en Federal. Y Lucas la experiencia de Paraná. Y bueno, vamos a hacer unos minutitos de preguntas. Y bueno, después vamos a hacer el cierre. Esto iba que la otra vez. Vamos escribiendo las dudas que tengamos en el YouTube. Y al final de cada charla contestamos. Y si hay alguna duda que no podemos resolver, las vamos a ir viendo en los próximos encuentros. Y al igual que la otra vez, a la asistencia, al final del encuentro, les vamos a pedir que nos pongan su nombre en el chat de YouTube. Pensar en proyectos. Hay una definición de la idea de proyecto. Esto es tomada de internet. Fíjense que habla de planificación. Un conjunto de actividades articuladas entre sí. Tienen una finalidad que es la de producir determinados bienes en un determinado tiempo y con un determinado presupuesto. Otra definición, una idea de una cosa que se piensa hacer, establece un modo de hacerlo y un conjunto de medios necesarios para hacerlo. Otra, un papel, un escrito, donde se detalla el modo y el conjunto de medios para llevar adelante una idea. Esto era un poco el espíritu de este curso. Era, bueno, que pueda transformar esas ideas que están dando vuelta, ponerlas en un papel, con un presupuesto, digamos, considerando lo económico, la inversión inicial, los costos de producción, un periodo de tiempo, y, bueno, cómo todo eso entra en juego y poder organizarlo en un papel. Ya sea para organizar nuestra propia idea o para presentarlo, para conseguir un crédito, un subsidio, para conseguir un socio, no sé, digamos, tener la idea en un papel trae... Hay un momento inicial que no tenemos ni idea, hay un momento de embrollo, que esa idea que le decimos nosotros, galleta, enriedo, embrollo, esa idea que nos está dando vuelta, y la idea de la idea es poder pasarla a proyectos. Dijimos que hay un qué, que hay un cómo, un cuánto, un dónde, un quién y un cuándo. Eso es lo que, al final del curso, nosotros esperamos que cada uno de ustedes pueda hacer. Una noción, un concepto que nos interesa compartir es el de escala. ¿Cuántos chanchos tengo que tener? ¿Cuántos pescados? ¿Cuántos voy a vender? ¿Cuántos clientes tengo? ¿Cuáles son mis costos de producción? ¿Cómo voy a distribuir mi mercadería? Bueno, eso está estrictamente relacionado con la escala, bueno, es una de las cuestiones que vamos a ir tratando de resolver. ¿En qué pienso, primero, si estoy pensando en un proyecto productivo? Tengo un producto comercial. Lo desarrollo yo, ese producto comercial ya existe, es un lechón, es un pacú despinado, es un pacú ahumado. Vendo en vivo, vendo en pie, vendo los peces vivos, los vendo fainados, congelados, cómo los empaquetos, qué etiqueta uso. Pienso que son unas especialidades, pienso en algún atributo, como por ejemplo, de producción agroecológica, bueno, eso relacionado con el producto. Después hay otro montón de cuestiones relacionadas con la producción primaria. ¿Qué sistema uso? ¿Qué manejo? ¿Cuáles son mis costos? ¿Qué superficies? ¿Cuánto tiempo tengo para dedicarme? ¿Cómo lo financio? ¿Qué instalaciones necesito? ¿La escala? Estuvimos hablando recién. ¿La seguridad? ¿Esto relacionado con la seguridad de que no nos roban la producción? ¿Vivo donde produzco? ¿Tengo esa posibilidad de evitar los robos porque vivo en el lugar? No, no vivo en el lugar, tengo que dejar a una persona. ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Cómo es la progresión en el tiempo de mi producción? Bueno, algunas de las cuestiones a considerar al momento de pensar en proyectos. ¿Qué hago con mi producción? ¿Lo vendo en pie? ¿Lo despino? ¿Hago milanesa, salame, filé? Nosotros le llamamos a esto valor agregado artesanal. Detrás de esto están las salas prioríficas, las salas de faena, salas de elaboración. Bueno, ahí tenemos que también mirar cuestiones que tienen que ver con las habilitaciones. ¿Qué equipamiento, qué insumo necesito? Y después, en otra etapa, pensar en la comercialización. ¿Qué venden los que ya venden productos parecidos a los míos? ¿Quiénes son los clientes? El canal comercial, ¿dónde se encuentra el cliente con mi producto? ¿Qué marca? ¿Tengo marca? ¿Cómo hago publicidad? Otra vez aparece la escala. ¿Cómo me diferencia? Pensemos en estas tendencias actuales de alimentación natural, alimentación saludable. Bueno, las cuestiones relacionadas con la nutrición, con la movilidad, ¿cómo transporto mi mercadería? Todas estas etapas del proyecto tienen que estar regidas por otras cuestiones. La inocuidad no se discute. Las habilitaciones, si yo estoy pensando en un establecimiento serio, que suspende a mi familia, tengo que estar sí o sí, transitar el camino de la habilitación. A veces es un poco engorroso, pero bueno, es un camino que hay que transitar para darle también sostén a la empresa, al emprendimiento. ¿Qué pasa con el bienestar del trabajador y del animal? También tiene que estar ahí arribita, digamos, tiene que estar como circuncribiendo el proyecto. ¿Sé o no sé de la producción? ¿Hay experiencia en mi familia? ¿Tengo conocimiento? ¿Trabajé en un establecimiento de producción? ¿No? ¿Soy del ámbito rural? ¿No? Bueno. Otra cuestión que está sobrevalando y a nosotros nos interesa destacar es la cuestión ambiental. No podemos tener producciones que produzcan grandes impactos ambientales. Si bien tener un impacto ambiental de cero también es difícil, pero bueno, reducir el impacto ambiental al máximo también nosotros creemos que es una de las cuestiones que hay que considerar al momento de pensar el proyecto. ¿Qué contexto hay? ¿Cuánto sale el alimento? ¿Qué contexto político? ¿Qué contexto económico? ¿Qué vínculos tengo? Ya lo dijimos. ¿Con el medio rural? ¿Soy una persona que me crié en el campo? ¿Me crié en una determinada zona? ¿No? ¿Soy nuevo en el campo? ¿Soy nuevo en el mundo rural? Bueno, cuestiones interesantes a considerar también. Nosotros a partir de todas estas cuestiones estamos pensando en unidades de producción, elaboración y comercialización sustentable. Eso sería como la idea que a nosotros nos gustaría transmitir, compartir con ustedes. Pensamos que muchas cuestiones están en una etapa de pre-proyecto en esto que estamos tratando de hacer ahora, de escribir en un papel. Pre-proyecto, yo todavía no gasté ni un peso, tiene que ver más con estudiar, con charlar con gente, charlar con otros productores, escribir, sacar cálculo, bueno, proyectar, armar planos. Eso es todo pre-proyecto. Una etapa que nosotros siempre recomendamos a la gente que quiere arrancar con cualquiera de estas dos producciones, tener dos o tres chanchos, hacer un estanque de piscicultura, bueno, tener esa etapa de aprendizaje, aprender a manejar el agua, saber qué pasa con los cerdos en el invierno, qué pasa en el verano, bueno, con los peces, similar, cuánta comida comen, cuánto me lleva a mantener una chancha. Recomendamos una etapa de aprendizaje, un ciclo de producción, un año, dos años, bueno, eso de acuerdo también al bolsillo y al apuro que tengamos, pero está bueno, digamos, tener ese, esa experiencia, ¿no? una cuestión para agregar ahí, Juan Pablo, en la parte de este proyecto, de visitar otros emprendimientos que estén haciendo lo mismo que yo tengo pensado hacer, también es muy beneficioso porque se puede observar los aprendizajes de otros sin tener que gastar plata y también sacar nuestras propias conclusiones con respecto a sistemas productivos, crear diferentes sistemas productivos y, bueno, es algo que se puede hacer antes de gastar nada y es importante transitarlo. Nosotros le hicimos despaga para, cuando instalamos nuestro criadero en el INTA y ahí CTM, hicimos algunas recorridas y charlamos con gente que estaba en la producción. Bueno, después de esa etapa de aprendizaje y una etapa de consolidación y ver cómo es mi emprendimiento a futuro. tenía que dar con 10 canchas a punto de tener 50 canchas, tengo 3 tanques y a punto de tener 20, digamos, bueno, eso depende de cada uno, depende también del objetivo económico que tengamos. Esta idea, lo que queremos dar es la idea de progresión, supongamos que cada una de esas barras son años, bueno, cómo manejo la progresión de mi emprendimiento relacionado con lo que estábamos diciendo recién. Y bueno, pasé de mi idea a tener una idea después de un proyecto, ahora tengo el proyecto, tengo una etapa de aprendizaje práctica que se vuelve a enrollar todo, más si uno no pertenece al mundo rural, al rubro, y bueno, y después, sí, tiene una etapa, diría yo, por decir un número, a los 5 o 6 años, de estar, eso es lo que nos pasó un poco a nosotros, nosotros, si bien habíamos tenido una formación en las producciones, digamos, básica, muchas de las cosas que hemos aprendido, y todavía estamos aprendiendo, fueron, llevamos 5 o 6 años en la producción, fueron, digamos, después de todo ese tiempo, de habernos equivocado muchas veces, y sí, bueno, y una vez que tengo el proyecto consolidado, bueno, empiezo a pensar cómo es para, mirando hacia el futuro, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero para que lo tengan, nosotros pensamos que en ese proyecto que ustedes deben escribir, estamos pensando en una 5 carilla, donde estén todos esos requisitos que están ahí debajo, después cada uno que le interese lo puede mirar, igual lo vamos a estar pasando en PDF por el grupo, porque esto es un poco, bueno, si quiero tener un proyecto, esta de base tendría que tener, cumplimentar y poder completar estos hitos. Bueno, ¿cómo les fue con la tarea? Por ahí vi que habían hecho, vi en el chat, la gente de Concordia, ¿cómo les fue a la gente de Federación con la tarea? ¿Al chico de la escuela? ¿Bien? ¿Sí? Acá me apunta Perren que han estado trabajando arduamente en la tarea. Bueno, y ahora voy a empezar con la presentación mía. Son nada más que 120 diapositivas, así que vamos a ir como en una moto. Bueno, nosotros le pusimos de nombre a nuestro sistema de producción el sistema Bien Campera. ¿Qué vamos a ver? Bueno, ahí lo tienen en pantalla, algunas categorías indicadores, algunas cuestiones a tener en cuenta antes de arrancar, cuáles son los sitios del criadero, el camino de mi madre, instalaciones, vamos a hacer un recredito activo para mantenernos, vamos a hablar un poquito de alimentación, de la importancia del pasto, algunas cositas que seguramente me van a quedar en el tintero, y bueno, algunos enlaces que le puse ahí para que ustedes puedan tener acceso a más información. Un repaso, por ahí hay gente que no es de la producción porcina, que está recién iniciándose, vamos a tirar algunos numeritos, lechón lactante, desde un kilo, nacen más o menos con un peso de un kilo los lechones, hasta 6 a 8 kilos, ese es el periodo de lactancia, y nosotros le llamamos lechón recría, desde esos 6 a 8 kilos hasta 18 kilos, esto siempre hablando en pie, digamos, de los animales vivos, a ese lechón de 18 kilos, cuando se lo faena, queda un animal de unos 14 kilos, y es el lechón faenado que se comercializa habitualmente acá para la fiesta, o bueno, para algunas otras celebraciones, pero es el peso del lechón, al cual nosotros apuntamos acá en el criadero. Después de esa etapa, hay una etapa que se puede denominar cachorro o cachorra, hay una categoría que se denomina pórquer, que más o menos son animales que pesan entre 50 y 60 kilos, el capón, es el macho o la hembra de 110 kilos, este es el que habitualmente se produce comercialmente, con el que se elaboran los fiambres, los cortes frescos que nosotros consumimos, matambritos, chuletas, asado, en general de un animal macho o hembra de 110 kilos, los reproductores, que son animales, las hembras entre 130 y 160 kilos, y los padrillos más o menos de 180 a 200 kilos. Y otra categoría que podemos mencionar son los cachorritos, cachorras o padrillitos de reposición, que son los animales que yo me voy a ir guardando en mi criadero, o voy a comprar fuera de criadero, para ir reponiendo en la medida de que mis animales vayan terminando su vida reproductiva. ¿Cómo mido yo mi producción? Bueno, lechones nacidos vivos por parto, lechones destetados por parto, ahí siempre hay algún porcentaje de los, se habla del 15, 20% de los lechones que nacen, que mueren antes del destete, ¿cuántos lechones recrio por parto? Nosotros en este sistema de producción apuntamos a 16 lechones recriados por madre, es decir, que si nosotros tenemos dos partos por año, en cada parto apuntamos a tener ocho lechones. Otra cuestión que miramos, les mencionaba recién, ¿cuántos partos por madre por año tengo? Apuntamos a dos partos madre-año, vamos a ver un poquito después cómo se logra eso pensando en los días reproductivos de las madres y los porcentajes de las hembras que yo pongo en servicio, ¿cuántas realmente se preñan? Un porcentaje bajo o malo, podríamos hablar de un 60%, de cada 10 chanchas se preñan 6 y un porcentaje alto o bueno, estamos hablando del 85-90%. Esos son indicadores de la producción de cerdo a cualquier escala. Pensando en producción, ¿cuántos kilos de lechón por madre por año produjo? Bueno, si yo hago 16 kilos, perdón, 16 lechones por 14 kilos me da ese número de 224 kilos de lechón por madre por año, eso es lechón paenado. Si a esos mismos 16 kilos los multiplico, perdón, 16 lechones los multiplico por 110 kilos que es el peso del capón, vivo, obtengo esos 1700 kilos de capón por madre por año. Otro número súper importante, otro indicador súper importante es la conversión, es decir, cuántos kilos de alimentos yo uso para producir un kilo de carne en estos sistemas que nosotros tenemos, hablamos de 4, 5 kilos, 4 kilos ni medio para producir un kilo de carne, esto en un criadero confinado con más tecnología baja, se habla de 3 kilos de alimento para producir un kilo de carne, otra cuestión a mirar es la condición corporal, esto es visual, cómo está mi madre, ahora más adelante vamos a ver una fotita. Algunos datos para que tengan en cuenta, sobre todo al momento de ser números, las mermas, les decía que un lechón de 18 queda aproximadamente de 14 kilos, eso es una merma del 22-23%, un capón de 110 kilos quedan aproximadamente unos 80 kilos painados, eso es una merma entre el 25 y el 30%, y otro dato, en el secado del salame, la merma es aproximadamente del 30%. Bueno, hay una imagen de condición corporal, fíjense, va de 1 a 5, fíjense abajo hay un valor que marca la grasa dorsal, nosotros a la cerda en reproducción siempre queremos tenerla ni tan flaca ni tan gorda, es decir, en una condición 3 sería lo ideal, sobre todo para las madres en las reproductoras. ¿Qué miro antes de arrancar? las distancias, acá hay una cuestión que tiene que ver con las habilitaciones a la distancia, tiene que ver con la bioseguridad, es decir, que no haya transmisión de enfermedades entre criaderos, el tema de la seguridad también es importante, ya lo mencionamos, vivo en un lugar, no vivo en un lugar, tengo una persona que cuida, no me cuida, dedicación, digamos, ¿quién va a laburar? ¿Soy yo el que voy a laburar? Yo con mi familia, yo con un socio, tengo un empleado, bueno, otra cuestión relacionada con las distancias, al pozo de agua, digamos, hay que tener cuidado que donde se va a instalar el criadero no esté el agua de correntía, no vaya para el pozo donde yo después utilizo para sacar el agua de bebida. Referido a los suministros, agua potable, en el campo agua de pozo, de perforaciones subterráneas, electricidad, sobre todo pensando en los alambrados eléctricos, en los bolleros, también se puede pensar en energía solar, bueno, otra cuestión importante para la producción de cerdo es la sombra, si no tengo sombra natural tengo que pensar en alguna instalación para propiciar sombra artificial, los cerdos regulan mala temperatura, sobre todo en verano, los animales grandes, bueno, es un problema y también problemas de insolación, así como nosotros tenemos problemas de insolación, los cerdos también. Bueno, ¿qué superficie tengo para mi criadero? Nosotros a la superficie va, de acuerdo a la superficie que yo tengo, a nosotros se nos acerca gente que me dice no, yo no tengo problemas de superficie y otro que sí porque tienen un campo muy chiquito o un predio muy chiquito, bueno, en función de eso hay que pensar el sistema de producción. Como valores de referencia nosotros para el productor lechonero pensamos en unos mil metros cuadrados por madre en producción y esos mil metros se van hasta diez mil metros cuadrados o una hectárea pensando en aquellos productores que estén interesados en hacer ciclo completo es decir no que el producto de ellos no es el lechón sino que apuntan a la producción de capón esos son algunos valores de referencia ahí tengo que considerar cuánto tiempo voy a ocupar cada uno de los lotes qué cantidad y calidad de pasto tengo si es que estoy pensando en considerar al pasto como como alimento esto para las dos producciones los peces y los cerdos principalmente a los peces qué tipo de suelo y el tema de la temperatura cuál es el relieve cómo son las caídas cuáles son las máximas y las mínimas bueno algunas cuestiones a considerar también esto antes de arrancar en esa idea en esa etapa de tres proyectos que les comentábamos ahí hay algunos gráficos de dónde cómo esto apunta a pensar en qué lugar ubico al criadero cerdo dentro de un establecimiento cerca de la casa lejos de la casa bueno eso cada uno lo tiene que considerar otras instalaciones a considerar embudo manga cargadero la circulación todas cuestiones poder entrar con una camioneta poder entrar con un tractor cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de pensar dónde voy a ubicar el criadero y qué espacio voy a ocupar hablamos de la calidad del suelo bueno también si estamos pensando en lo ambiental tenemos que saber qué características tiene nuestro suelo ahí tienen un perfil un corte de un perfil esto existe para toda la provincia pero en general hay para todos los lugares información sobre las características del suelo si hay gente que vive en el campo en general también lo conoce al tipo de suelo que tiene no está de más hacer un análisis de suelo y otros datos dentro del río otras imágenes esto pensando en las pendientes en el diseño en la sombra qué sitios tengo en el criadero qué lugares tengo en el criadero padrillera como la palabra indica el lugar donde va a vivir el padrillo puedo o no tener un corral de servicio nosotros por ejemplo llevamos a la cerda a la padrillera pero no está mal tampoco pensar en un sitio o un lugar para el servicio sobre todo en servicios grupales si nosotros queremos tener buen pasco por ahí en la padrillera si nosotros ponemos tres o cuatro madres en servicio bueno difícilmente podamos mantener el tapiz vegetal un lugar para la gestación unos lugares para el parto unos lugares para la recría de lechones en nuestro caso coincide el mismo sitio para el parto que para la recría de lechones si me voy a dedicar a engordar animales un lugar para esas etapas de porquer esa etapa de cachorro otro lugar para las etapas de engorde pensar en un sitio también para criar a los animales de reposición y también estaría bueno pensar en un en un corral para animales que estén enfermos también otro que se me ocurre ahora es un corral para adaptar a los animales que yo traigo de afuera de mi criadero también estaría bueno tener un lugar especial para eso cómo lo cómo se distribuyen cada uno de los lotes y la y la y el diseño bueno puede ser por ejemplo la gente de Udelar a los cuales nosotros de quienes nosotros tomamos un montón de cuestiones de la producción como referencia ellos usan potreros fijos de 1500 metros cuadrados para todas las categorías y ahí hacen el digamos llevan adelante la producción nosotros estamos pensando en tener alguna algunos potreros de dimensiones fijas pero no no todos iguales en eso es lo que estamos pensando ahora bueno seguimos un poquito esto también por ahí para la gente que no conoce compro una cachorra quiero arrancar mi criadero me compro una cachorra que pesa 40 50 kilos la llevo hasta 130 kilos que es el el peso recomendado para el primer servicio otra otra cuestión que podemos mirar es que haya tenido dos o tres celos manifiestos la idea es arrancar con el tanque lleno digamos con no no poner al servicio una una madre digamos una una cachorra muy chiquita porque lo que hay que pensar es que en cada uno de los partos la la cerda va perdiendo un poco de su condición corporal así que bueno esa idea del tanque lleno nos gustaría que se la que se la lleve la pongo en servicio en el caso nuestro hacemos un servicio natural no dirigido está 30 días la idea es que esa cerda cicle o se alce dos veces en esos 30 días y como les decía nosotros la llevamos al corral al corral del padrillo a la madre ahí hay un periodo de gestación que es de tres meses lo deben conocer tres meses tres semanas y tres días eso da unos 114 días esa gestación puede ser individual grupal de acuerdo a cómo yo maneje mi criadero supongo que yo tengo 12 madres bueno decido armar tres grupos de cuatro madres y bueno van esas cuatro madres van juntas al servicio van juntas a la gestación también después paren todas más o menos en la misma etapa el destete también bueno es una forma de organizar el criadero después de la gestación hay un periodo de parto de la cancia en el caso nuestro de 35 a 42 días eso sí es en un en una instalación individual eso para que no haya problemas digamos de peleas entre las madres eso sí es importante que cada una tenga su su cucha como nosotros le decimos después las vamos a ver y su lote también que no haya acceso de otro animal en el momento del parto nosotros no atendemos el parto la dejamos la cera tranquila bueno eso es como como cuestión general salvo que haya alguna complicación una vez que pasaron esos 30 35 42 días desteto llevo la madre al corral del padrillo para iniciar de nuevo el ciclo digamos a servicio nuevamente y los lechones quedan en las instalaciones del parto con un corralito que los vamos a ver ahora en foto esta es la idea del tanque lleno ahí está un poco resumido lo que dijimos recién el servicio de 30 días la idea es que el padrillo tenga que la cerda cicle dos veces se alce dos veces en esos 30 días en general cuando yo destesto la cerda entra en celo a los 7 8 días y repite a los 21 es decir que yo en 28 29 días tendría esos dos esos dos celos que que busco los 114 días de gestación los 35 días de lactancia eso me da unos 179 días y si yo multiplico esos digamos divido perdón los 365 días que dura el año por los 179 días reproductivos de mi madre es lo que me da esa sí la suma de dos partos al año uno de los objetivos que mencionamos al principio fíjense hay una gestación en grupo en el momento del servicio una gestación en grupo y la cerda con los lenchones en una en una paridera las que usamos nosotros le ponemos también colchón de pasto seco colchón de paja cumple funciones de amortiguación y de de aislamiento del del frío sobre todo en invierno la humedad también para pensando en las instalaciones esta es una foto de un compañero Carlos Barreto que es cuando se está por venir la tormenta nosotros pensamos y decimos a partir de nuestra experiencia que a las instalaciones hay que pensarlas para la peor condición igual esta es una frase de Juan Ibarola una persona que nos ayuda a nosotros allá en el campo que bueno es la la pasón limpio fíjense piensa tu instalación para la peor condición muy bien Juan felicitaciones bueno entre lo que quisiera y lo que puedo esa moneda ya no vamos a hablar un poquito de las instalaciones perdón vamos a hablar un poquito del alambrado en general nosotros tenemos tenemos un cerco perimetral de romboidal en casi todo el criadero pero para el manejo de los cerdos utilizamos alambrado eléctrico ahí tienen una imagen esta se la teníamos prestada a Luis Rade compañero del INTA ahí tiene una foto del electrificador fíjense que está enchufado a la corriente eléctrica también hay de estos pateadores electrificadores que son solares hay unos que son mixtos se podría decir solares y eléctricos fíjense que que el que el circuito del alambre fíjense en la imagen tiene que ser un circuito cerrado hay que evitar las pérdidas a tierra fíjense que ahí desde el electrificador en la imagen hay tres jabalinas que van al suelo les puse un link para la correcta instalación de alambrados eléctricos al final de la charla lo pueden ver y si hay algunas dudas también las podemos ver particularmente fíjense ahí eso es un arranque hay un palo de eucaliptus los aisladores y unos estiradores que usamos nosotros con Londrina una varilla de las varillas comerciales una varilla que hicimos nosotros con un hierro del 8 un hierro del 10 y unos pedacitos de caño negro el caño que habitualmente se usa para el agua andan bien también nosotros teníamos un problema de hacer muy arenoso nuestro suelo que las varillas comerciales esas que les mostré anteriormente no agarran muy bien entonces bueno con la varilla de hierro solucionamos bastante ese problema aquí otra situación con un aislador puesto con un clavo con un tornillo en un palo cuadrado de eucaliptus colorado otra opción que es un límite físico es el tejido extranjero otra opción fíjense acá esto es malla cima la malla que se usa para la conducción adelante si miran en detalle tiene un un electricito también un alambrado eléctrico un alambre eléctrico está bueno esto también interesante esto por ejemplo para las padrilleras está bueno para el lugar del padrillo está bueno una instalación de este tipo el eléctrico más una barrera física pensando en que no se escape el padrillo o que no se nos metan las cerdas cuando nosotros nos queremos en el lote del padrillo alambrado romboidal es un poco más caro pero bueno también podría funcionar y acá algunas de la de los implementos insumos utilizados para para la para armar los alambrados eléctricos fíjense ahí está la electro la piola electroplástica y abajo la hemos probado funciona bien el alambrado eléctrico nosotros lo que decimos que funcionan los cerdos y tienen comida y si patea bien digamos si tiene buena buena descarga porque los cerdos continuamente están probándolo y bueno una vez que se acostumbran en general nosotros podemos decir que funciona bien de hecho hay momentos que hemos querido mover los animales hemos sacado los eléctricos y los cerdos no pasan por el lugar donde ellos se acostumbraron a donde estaba el eléctrico y bueno hemos tenido que correr siempre con cariño ahí tenemos un joven Carlos Fusser un día de lluvia fíjense que comprometido con la actividad midiendo cuánto hay un medidor fíjense que está aquí en la imagen esta anterior es bastante económico y está muy bueno porque mide la intensidad del 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 pateado digamos del funcionamiento del alambrado eléctrico las tranqueras nosotros tenemos esta tranquera de acceso esta principalmente es para para que podamos acceder nosotros que pueda acceder algún vehículo fíjense detrás están las muchas después las vamos a ver en detalle este es nuestro criadero tranquilitas individuales esto también lo copiamos de los hermanos uruguayos de la universidad de la república tranquilitas individuales en cada lote para para el manejo fundamental tan buenas en general nosotros todo lo que hacemos lo tratamos de construir nosotros con madera de la zona en general no son tan caras y si están buenas para para facilitar el manejo una vez que los cerdos reconocen el alambrado eléctrico después si uno lo quiere trasladar de un lote hacia el otro sacamos el alambre eléctrico los cerdos no salen una vez que se acostumbran el alambrado eléctrico lo respetan y después es complicado digamos trasladarlo hacia el bote por eso es tan importante la puerta de madera eso nomás quería decir bien acá un ejemplo de un diseño que hicimos esto era para un productor más grande que quería estudiar alrededor de 40 madres a campo como para que tengan una idea de los diseños que se pueden hacer este es el corral de destete que les decíamos la madre ya se fue con el padrillo y ellos estaban en el corral a este lo habíamos hecho con tutores con palos de acá de la zona también tenían su propia sombra medio chico nosotros estamos pensando fíjense que hay otro hecho con tablas de madera de eucalipto fíjense que esto tendrá unos 3 metros por 3 metros y la experiencia nos dice que ese corral tiene que ser más grande por bienestar de los animales si nosotros queremos que haya pasto con más razón que si queremos que haya pasto se pone un chupete móvil en ese con una manguera y un creo que acá se ve no se alcanza a ver bien con una manguera y un chupete importante que tenga sombra y el mantenimiento digamos los cerdos van a estar ahí unos 30 días la idea es que eso no sea un chiquero bueno por eso estamos pensando en esa dimensión de 2 o 3 metros cuadrados por lechón otra opción es hecho con malla cima está bueno esto también es fácil desarmable con varillas enterradas y atadas con alambre varillas de hierro del 10 enterradas y atadas con alambre tiene su costo pero es bien práctico vamos a hablar un poquito de los chupetes de la otra instalación fíjense ahí un palo de madera cuadrado bastante viejo fíjense que acá llega un caño de media pulgada un caño negro de agua esto está conectado fuera del camino fuera del 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 lote a una red de caños de una pulgada aquí está el chupete lo más rústico que sea todo esto cuanto más rústico mejor acá hay un se usa una espiga acá se usa un codito todos estos accesorios vienen se consiguen en cualquier paratería otra cuestión importante acá este molino no funciona pero si tenemos lo tenemos en el campo nuestro el tanque de reserva de agua ahí hay otro chupete con otro sistema el cháenzero está mordiendo esto para mostrarle que que les gusta morderlo que fíjalo es importante eso del tanque por el tema necesitan cierta presión los chupetes para funcionar correctamente digamos bien que me da el chupete tengo agua pura que circula todo el tiempo no tengo que andar acarreando agua no tengo que andar con mangueras digamos automatiza bastante la provisión de agua a un costo que a nosotros no consideramos que no es tan tan alto bueno no te quiero apurar pero te quedas un minuto perfecto vamos a acelerar cuando puedan acelerar otro chupete 200 pesos me aportan acá que sale cada chupete aproximadamente otra cuestión importante una abrazadera o un alambrecito doble cuando conecto el caño negro con los accesorios tener la posibilidad de llaves de paso ¿qué necesitan? un cerdo fíjense las temperaturas un cerdo un lechón recién nacido 28-32 grados imagínense que yo estoy en julio y tengo un parto en julio cuando hay 2 grados bueno ¿cómo hago para lograr esa temperatura? la idea es que esta escucha y la misma temperatura corporal de la madre me puedan brindar más en la cama que habíamos hablado fíjense que a medida que son más grandes los animales la temperatura óptima va a disminuir y hay otra un poquito un resumen de eso de los animales sobre todo de los lechones el lechón no tiene reserva de glucógeno sale del útero de la madre con más de 37 grados no tiene pelo y bueno pensar que la maternidad o la paridera es un lugar clave para invertir en instalaciones por esta cuestión porque ahí se define gran parte del negocio quiero que mi paridera esté calentita seca le dije de la paja o la viruta que sea transportable durable autocontruible que sea fácil de construir también le puse en los apuntes en los enlaces la paridera que usamos nosotros que es también de la de la Universidad de la República del Uruguay ahí está el apunte que dure se puede pensar en alguna fuente de calor se puede pensar en algún sistema antiaplaste bueno alguna de las cuestiones a tener en cuenta al momento de de definir qué paridera voy a usar estas son las nuestras esta ya está bastante usada debe tener unos 5 o 6 años techo de chapa madera de una pulgada acá hay otra de chapa y hierro estructural estas no son nuestras aquí hay alguna de las de las características de la de la paridera fíjense que tienen 2 metros de ancho por 1.50 de largo 1.35 en la parte más alta y en la parte posterior 75 centímetros se usan para todas las categorías si pensamos en reproductor tenemos que pensar en 2 o 3 animales grandes digamos por cada paridera no más de eso esta es una vista adentro de los lechones este es otro sistema este también se lo copié el ARLIN otro sistema que propone la gente del IPAF de la zona pampeana es como una especie de túnel desarmable está bueno también y es apto para todas las categorías de animales este es otro este es otro le dicen la 4x4 también desarmable fíjense ahí la foto esto está bueno nos gusta porque son móviles y bueno desarmables también y en general son mucho más baratos que construir un galpón me gusta que sea móvil por la cuestión sanitaria de la posibilidad de cambiar de lugar de crianza una vez terminado un ciclo la paridera por ejemplo una vez que los lechones se van nosotros las cambiamos de lugar desinfectamos con cal el lugar donde estuvieron los lechones donde fue el parto y bueno cambiamos con eso disminuimos el riesgo de contagio de enfermedades acá otra que diseñó acá Carlos hicimos un poco la cuenta que le interese se lo podemos pasar estos son túneles de cama profunda de Marco Juárez otra instalación ese móvil permite también aprovechar la época del año si es en invierno ponerlos al sol y si es en verano ponerlos debajo de un árbol o en alguna sombra bien también hay que mirar la orientación de acuerdo también a la estación del año bueno si damos un recredito a ver si los espero un poquito cuánto cuesta alimentar a una madre por año a ver si se animan en el chat 25 a 30 mil pesos menos de 20 mil pesos o 35 a 40 los esperamos un poquitito porque tenemos nosotros acá un un delay un tiempo no es un delay un delay gracias Gracias. Bueno, bueno, vamos a seguir. ¿Ganaron los que dijeron? La opción. Tenemos cinco con la opción A. Que son los ganadores. Vamos a hacer una cuentita rápida. Pensando en el alimento que nosotros elaboramos acá, que cuesta 25 pesos el kilo, si yo les doy de comer en promedio a cada cerda en producción, unos tres kilos, y lo multiplico por los días del año, da más o menos 27.000 pesos. ¿Bien? Acá, pensando en que tengo cuatro madres por grupo de producción, pensando que tengo un criadero de 12 madres, que las divido en tres grupos de cuatro. Tengo que mirar el porcentaje de preñés, ya dijimos que apuntamos un 85%. Si pienso que cada madre tiene ocho lechones, en cada grupo voy a tener 32 lechones. Si los engordo, tengo que pensar en instalaciones para crecimiento de esos 32 cachorros. Lo mismo para los capones. ¿Bien? Aquí está el modelito. Tengo 12 madres, un modelito de negocio que le proponemos. De 12 madres en producción, ambos tres grupos de cuatro madres. Tengo servicios, partos, detetes y ventas cada dos meses. Hago la siguiente cuenta. Tengo tres grupos de madres. Por cuatro madres cada grupo, por dos partos, serían 24 partos al año. Suponiendo que tengo un 85% de preñés, serían en total unos 20 partos al año. Si a esos 20 partos los multiplico por ocho lechones, estoy pensando en producir unos 160 lechones al año. Si elaboro, si proceso, si le agrego valor a dos capones por semana y multiplico por las 52 semanas que tiene el año, estaré necesitando unos 100 capones al año, más o menos. Es decir, el 63% de esos 160 lechones. Me tendría que guardar para producir, para elaborar unos 5 lechones de cada, por parte. ¿Qué podría producir con eso? Unos 4.000 kilos de chorizo, unos 3.000 kilos de salame, y unos 700 kilos de tiras de asado al año. Más 60 lechones. Ese es un modelo que podría conversarse para un emprendimiento de tipo familiar. Bueno, seguimos. Un poquito hablando del ciclo de producción. Período de lactancia, ya dijimos, de unos 100 kilos. Un periodo de recría, hasta los 18. Una etapa de crecimiento, una etapa de engorde. Ahí está más o menos la duración de cada una de las etapas. Y pensamos que para obtener un capón en condiciones de campo, estamos hablando de 7 a 8 meses. Versus 6, 5 meses y medio, 6, de un sistema confinado. ¿No? Bueno, seguimos. Estoy pensando en la planificación productiva de ese grupo, de ese modelito de negocio. doy servicio al grupo 1. A los 180 días vuelvo a repetir. Y así, a los 60 días le doy servicio al grupo 2. Y a los 120 días le doy servicio al grupo 3. Eso podría ser una forma de planificación productiva. De esta forma obtendría 6 partos anuales. Podría vender cada 2 meses. Acá pensando en las superficies. ¿Qué superficie necesito? Esto también. Lo podemos, el que le interese diseñar algún sistema lo podemos charlar en particular. Otro diseño que hemos hecho. Pensando en un criadero más grande. De unas 40 madres. Miramos un poquito los comederos. Nosotros utilizamos una media rueda de camión cortada al medio. Las características que es barato. Tiene algunas limitaciones. Hay un poco de pérdida de alimento. Ahí está también con una, con un palo que clavamos para evitar que la, que la cerda lo lleven contra el alambrado eléctrico y de esa manera nos perjudique en el funcionamiento del eléctrico. Un comedero, otro tipo de comedero, otro comedero para el aire libre. Este es uno un poco más moderno. De chapa, está bueno también. Estoy ya pensando en comederos automáticos, ¿no? Otras instalaciones, un corral, una manga, corral, manga y cargadero que hicimos nosotros, también con tablas y materiales de la zona. Este es el cargadero. Un cepo que no tenemos, está bueno tener un cepo, sobre todo pensando en el anillado de animales grandes. El anillado es una práctica que se lleva adelante para evitar el hábito de osado que tienen los cerdos, digamos, que osan en la tierra y rompen el tapiz vegetal o la pastura. ¿Qué es lo que ahí está la pinza que se usa para el anillado? Esto si viene un poco cruento, es útil pensando en el, también en la cuestión ambiental, ¿no? De mantener el tapiz vegetal. Una manga, también tenemos estos los planos para que le interese, para trasladar a los animales. La idea es poder cargarlo en una camioneta, nos queda un poco pesada, usamos habla de una pulgada, por ahí se podría pensar en otro, en algún otro material. Un calpón para conservar los alimentos, de esta forma lo tenemos nosotros a nuestros alimentos. Esto también es tomado del audelar que está bueno, son unos tachos de 200 litros en el propio lote o en la propia calle. también es una buena forma, uno se puede acercar ahí a una camioneta o en algún vehículo y vaciar el alimento sin necesidad de tener un gran galpón o un gran lugar para reservarlo. Aquí algunos puntos a considerar al momento de pensar en nuestras instalaciones las condiciones de trabajo nuestras, los requerimientos del bienestar de los cerdos, que faciliten que nos hagan práctico el manejo, que se adapten a distintas situaciones de producción, fácil de limpiar, desinfectar, mantenimiento barato, construcción barata, autoconstrucción, digamos que sean fáciles, que no sean complicadas, que minimicen riesgos de infecciones, que simplifiquen la rotación, digamos dentro del predio, ya lo dijimos, bueno, algunas cuestiones a considerar. Nosotros decimos que la, que por ahí la estética, digamos, tener un criadero ordenado, prolijo y estéticamente bien, puede servir al momento, a nosotros nos toca así porque nos visita gente todo el tiempo, ¿no? pero si yo le muestro a un cliente, a un consumidor, le puedo mostrar la foto de mi criadero, bueno, yo creo que es una buena forma también de, forma en que yo produjo y la calidad del producto que obtengo. otras imágenes ahí, en general las tareas de alimentación la hace una sola persona, los manejos y los traslados de la escucha los hacemos entre dos personas, y otra cuestión, hay que pensarlas bien y hacerlas bien a las instalaciones para evitar dolores de cabeza y evitar gastoestras, esto lo hemos hecho, nosotros las hemos hecho mal, alambrados y varias de las instalaciones las tuvimos que hacer dos o tres veces hasta que aprendimos, seguimos aprendiendo, bueno, esto por ahí es una observación a la medida que uno va adquiriendo experiencia, los tiempos y las tareas se vuelven más eficientes, eso también tiene que ver con la práctica y con la experiencia. ¿Cómo ser una trivia? ¿Ya vamos queriendo terminar? ¿Cuánto me cuesta alimentar un lechón? Llevarlo de 8 a 18 kilos. ¿Cuánto gasto en alimento? Vamos a esperar un poquitito. Pero yo sigo igual. Bueno, ganaron. Ganaron los que pusieron la opción de mil a mil quinientos pesos. Muy bien, pensando que el alimento sale unos 50 a 52 pesos en el caso nuestro y pensando que esos animales comen unos 25 kilos, estamos hablando de más o menos mil trescientos pesos. Seguimos un poquito más. Esto tiene que ver con el gasto energético, el gasto de calorías de un animal a campo se habla de un 20% más en relación a un animal en un sistema confinado. Bueno, hay que considerarlo. Ahí está el requerimiento calórico más o menos de un cerdo de 130 kilos. Aquí hay algunos datos que tienen que ver con el consumo relacionado con el peso de los animales y el consumo de agua. Fíjense la relación ahí de 3 a 1. 3 litros de agua por kilo de alimento. ¿Qué alimento usamos nosotros en nuestro criadero? Bueno, nosotros le llamamos raciones balanceadas caseras. Estamos pensando en que sean en algún momento de base agroecológica, es decir, usar, por ejemplo, a frechillo de arroz agroecológico. Bueno, estamos charlando ahí con una de las empresas que nos provee, digamos, que nos dona, en realidad, el apretillo de arroz, que es una empresa local acá de Concordia. Bueno, estamos pensando en eso, digamos, poder hacer alimentos de, si no es 100% agroecológico, de base agroecológica. Usamos dos tipos de raciones, una para los reproductores que apuntamos a que tenga un 13% de proteína y una para lechones, que apuntamos que tenga un 22% de proteína. Tiene cuatro componentes, el afertillo de arroz, semifin, o pulidura de arroz, que en general tiene un 11% de proteína, eso es muy variable, pero bueno, son los valores de referencia que nosotros tomamos para hacer las cuentas. Harina de espele de soja, que tiene alrededor de un 40% de proteína, sal y colquillo. ¿Qué proporciones usamos para los reproductores? Es decir, para llegar a ese alimento con 13% de proteína, usamos un 4% del total de harina de espele de soja y para los lechones un 40%. A la sal y a la conchilla las mantenemos siempre en el mismo valor del 1,5%. ¿Cuánto le damos de comer? Las madres, de acuerdo a la etapa, sobre todo del avance de la etapa de gestación, van de 2 kilos, digamos, al principio hasta 5 o 6 kilos en el último tercio de la gestación y en la lactancia, el último tercio de gestación y en la lactancia en el momento de mayor requerimiento de las madres, ahí no tiene que faltar comida. Después, en las otras etapas se puede restringir un poco. En promedio, podemos hablar de 3 kilos diarios de alimento, para sacar cuenta un buen valor es 3 kilos diarios de alimento. También, otra cuestión que miramos es la condición corporal que estuvimos viendo al principio. Al padrillo le otorgamos unos 3 kilos diarios. Los lechones, desde el día 20, a partir del día 20 de la lactancia, lo que aporta la leche materna no alcanza a encubrir el requerimiento del lechón. Entonces, a partir del día 15, a partir de la segunda semana, nosotros empezamos a acercarle comida a los lechones, por ahí en algún rincón se pone un hilo eléctrico y se pone un comedero donde las madres no puedan acceder y ellos sí. Bueno, los lechones también a veces comen un poco el alimento de la madre. La idea es que aprendan a comer. En ese periodo del día 20 hasta que pesan 18 kilos, digamos que tienen el peso de faena, comen alrededor de 25 kilos de alimento. Es decir, que pasan de unos 7, 8 kilos a 17, 18 kilos con una conversión de 2,5. Si necesitan 2,5 kilos de alimento por kilo de carne producida. Acá, fundamental, el tacho de 20 es nuestro amigo y un tarrito con las medidas para preparar lo que yo necesito preparar en ese tacho. Una balancita, son baratas y bueno, hay que medir si se acaban los mentirosos decían por dos veces que escuché una vez dando una charla. Y bueno, está bueno medir, estamos hablando del alimento, estamos hablando del insumo más caro y bueno, todas las cuestiones o todo lo exacto que nosotros seamos va a repercutir en nuestro costo de producción. Y otra cuestión clave es tener un cuadernito del éxito, la clave del éxito es tener un cuadernito y poder registrar todas estas cuestiones, alimentación, parto, cuándo traje una chancha, si somos más organizados se puede pasar alguna compu, hay programas de gestión de establecimientos de cerdo, hay planillas disponibles, bueno, nosotros con tener un cuaderno donde se puedan asentar todas las cuestiones de producción, ya nos parece que está bueno. Algunas otras situaciones, fíjense, un criadero con suelo desnudo, no nos gusta el suelo desnudo, acá con pastura natural, acá con una pastura implantada, acá cerca de Puerto Yeruá, ¿por qué queremos que el pasto tenga suelo, perdón, que el suelo tenga pasto? Nos protege la erosión, tren de escurrimiento, hay más bienestar del animal y del trabajador, mejora la estructura del suelo, mejora el agua, la infiltración del agua en el suelo, fija nutrientes, esto es importante, la recirculación de nutrientes, lo vamos a ver un poquito más cuando veamos la parte ambiental, tengo que pensar en anillado, tengo que pensar en la carga, no puedo poner un montón de bichos en un lote chiquitito, porque lo más probable es que me lo den vuelta entero, bueno, ahí, qué pasa cuando hay un temporal, en general en la zona del servicio hay un mayor impacto y lo mencionamos, la producción a campo, si bien no genera un gran impacto ambiental, no está exenta de generar impacto ambiental, es decir, que todos los manejos que nosotros hagamos para cuidar el pasto, para cuidar nuestro suelo, van a repercutir también en la calidad de nuestra producción. Hay una imagen, la zona de servicio, fíjense que está pelada, que está el suelo desnudo y hay un poco de campo natural en la parte de atrás, esta foto no es nuestra, pero en una situación que está interesante, hay un refugio en sombra, un bebedero con una construcción de hormigón, cambrado eléctrico, esto de la importancia de lo que mencionamos, del pasto para cuidar el suelo, esto es, pensando al pasto como alimento, los cerdos tienen poca capacidad de ingerir la fibra, tienen un aparato digestivo de menor capacidad que los bumiantes, una vaca, por ejemplo, el campo natural en general tiene pocas leguminosas que son las que a nosotros nos interesan por el contenido de proteínas para alimentar los cerdos, ya creo que lo mencionamos, pero si nosotros estamos pensando en una pastura para los cerdos, lo que nos puede abaratar el costo de alimentación es alrededor de un 15%, no más de eso, entonces, bueno, hay que considerarlo para, para, al momento de sacar cuenta, el 15%, nosotros con el pasto nos podemos llegar a ahorrar, ahí fíjense la duración de 3 a 4 años, de acuerdo cómo lo utilice, cómo lo fertilice, qué carga, bueno, se puede pensar en esto, en el cerdo criado en el ambiente con pasto o con pastura como un atributo al momento, diferenciar al momento de vender mi carne, influye en la calidad de la carne, bueno, eso no lo tenemos nosotros estudiado, pero creemos que sí, hago una imagen, última trivia de la tarde, y ya vamos terminando, con esta trivia nos vamos a despedir, me parece, porque se hizo muy largo, y después la otra parte se la voy a presentar en próximos encuentros, ¿cuánto cuesta producir un lechón? esta tiene un poco de trampa porque hay que considerar el alimento del lechón que ya calculamos y el alimento de la madre de seis lechones. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien los que eligieron la opción C. dijimos que salía a 27.000 pesos, acá me falta darle comer al padrillo todavía, habría que agregarle por lo menos un 10%, pero bueno, estamos haciendo números de referencia, todos los números que nosotros mostramos acá son de referencia, ninguno es tan exacto, y cada uno tiene que sacar su propio número. 27.000 dividido de 16, más 1.300 da alrededor de unos 3.000 pesos para alimentar cada lechón. Si yo a cada lechón lo vendo a 500 pesos de kilo y vendo un lechón de 14 kilos, me da 7.000 pesos. Bueno, tengo que sacarle 3.000 pesos de alimento más los otros gastos, mano de obra, sanidad, bueno, unas otras imágenes pensando en producto, esto es lo que rinde un capón, unos 40 kilos de chorizo, unos 30 kilos de salami, unos 7 kilos de costilla, de asado, este es lo que nosotros decimos lechonero, caponero, elaborador, esto fue una tesis que hicieron unas compañeras que están con nosotros acá, Noe Drie, Noe Marker, estos son datos que tomamos de la tesis de ellas, lechonero, un lechón de 13-14 kilos del producto final, bueno, bueno, con este salame nos vamos a despedir por hoy y le voy a dar lugar a Federico Perren y después vamos a contestar las preguntas, Federico Perren productor de la colonia de la Argentina ¿queda cuánto de Concordia? unos 20 kilómetros 25 kilómetros de Concordia bueno, les va a contar un poco de experiencia como productor y estamos preparándolo bueno Federico cuando vos quieras no más bueno, bueno yo soy Federico Perren soy productor de la agricultura familiar inscripto en el RENAF y bueno producimos como actividad complementaria la cría de cerdos contamos con 13 madres tengo 30 hectáreas en el campo que es compartida con mis hermanos pero tenemos 24 hectáreas de ganadería 6 de horticultura y una la dedicamos a los cerdos bueno cuento con inscripción al RENAF que es muy importante para los pequeños productores que quieren iniciarse tener un registro de los productores que está y después tenés muchos beneficios para la hora de pedir subsidio o algo el día mañana bueno tengo con la cinética Landras y Tietrán que son magros y de pura carne 13 madres en nuestro criadero más dos padrillos uno en servicio y el otro en reposición de cachorritos con el criadero la superficie está de bueno el primer servicio de la cachorra lo hago los 120 130 kilos tengo sombra natural y criaderos fijos con techo tengo agua corriente de pozo y el suministro de agua es por chupete y por bateas los comederos son de hormigón y de goma reciclada de camión prácticamente de camiones son muy playas yo corto de tractores así tiene más capacidad de volumen de comida y dura más los alambrados que tengo en la granja son los alambrados perimetrales de cinco hilos con depúa con tejido chanchero o esto que desde hoy son reticulados y a su vez pusimos un pateador porque antiguamente eran salvajes nuestros chanchos y cruzaban no había forma de que respeten y por eso lo pusimos hoy crío mansedumbre aplicando genética y bueno manejo puedo tener chanchas mansas y respeto al pateador y están quietas sin sin salir esa es la inscripción del RENAF que estoy también inscrito en el RENPA que eso habilita ya para sacar guía de traslado para comprar vender a una escala ya más importante y más profesional bueno esa es una de las fotos que están en el estado ideal que tendrían que estar los padrillos esas fueron fotos robadas que tuvimos ahí pero esa es la genética va a mostrar la genética de un lado pietra en el padrillo y de un lado la genética landras que son de la madre son blancas totalmente bueno ahí les muestro una de las instalaciones las instalaciones yo hago la mayoría de servicios a campo natural y después de una vez que están a término aparto se las pasa al calconcito que ven en imágenes que están las parideras con piso de semente ahí están en la foto con los bebederos ahí el chupete estaba perdiendo el chupete y se llenó la batea de agua que son uno de los problemas que siempre que se tienen que hay que revisar la madera es todo calito colorado con salina los palos son calito colorado y la madera es salina en eso son unos criaderos que tengo capones para el consumo nuestro de la familia y algunos se venden cuando excede sobra se puede llegar a vender algo los capones que tenemos esas instalaciones son mangas que ya nos vimos acomodando porque antiguamente se hinchaba la chancha con una piola se la trataba de arriar para servicios y ahora con taquino la manga se la puede dirigir al lugar que quiera uno llevándola por esa manga bueno esa es una de las pastillas que se planta con raigrá y avena ese es uno de los sustentos del alimento que se le da la larga a campo es un criadero intensivo a campo tiene raíz grande y avena una vez que comen un poco se van esa es la foto de la estación y par está dividido en un predio grande es un pedazo y ahí es donde más andan eso está pelado y ahí en la foto verán cómo respeten el pateador dónde está el pasto verdecito y dónde está el pateador y no consumen bueno esa foto fue uno de los problemas que tenemos en la mayoría de los santeros un día lluvia tormenta que llovió y eso es un mal drenaje de los chiqueros chanchos que no tienen salida al ser una chatera es todo plano y no tiene exceso caída y por eso se inundan todos los criaderos por eso hay que planificar dónde hacer el criadero para que se drene el agua en el terreno bien la misma lluvia y ahí muestra cómo es la sombra está el problema en el invierno esta es una desventaja en el invierno porque se hace barro pero en el verano con la sombra y todos tenemos que hacerle barro para un tala por ahí hay que elegir alguna especie si se puede elegir una especie no hay que ah está buena espero que voltee el agua esos son los que yo le contaba son los refugios que están en el campo para que se del sol protejan del sol y del frío del invierno ahí están los lechones de una madre pietra varios 14 lechones que se están en el galpón con piso de cemento y paja de pino o pasto bien ahí está otra vez es un coronillo con todo árbol autóctono de la zona eso fue con el alambrado perimetral se fue haciendo envolviendo los árboles bien el eléctrico el eléctrico como está ahí respetan no cruzan como está la helguera de pastos verdes ahí con el alambrado porque nos tocan porque está el eléctrico bueno les cuento que tengo dos partos por año dos partos es es la cuenta dos partos y medio casi porque tenemos una aparición nosotros que ya ahora están pariendo las chanchas para la fiesta para que tengan en junio se hace el servicio y septiembre por ahí ya están pariendo para la fiesta para tener para la fiesta se desteta y ya queda preñada contamos este pedacito de año que queda en diciembre todo enero pero para en marzo para el sancel así que ya tenemos medio año unos meses ganado en marzo en junio se preñan de vuelta ya tenemos ahí una aparición en marzo se vuelve engorde la chancha y hasta junio de ahí se vuelve a poner el servicio para la fiesta de vuelta hacemos ciclo de cuatro madres tengo trece madres y hacemos ciclo de cuatro madres nosotros bien bueno ahí el promedio que tenemos de lechones ahí por madre son de diez a doce lechones que paran las chanchas la mortandale tenemos nosotros de uno a dos lechones por parto que mueren pero no por problemas de sanidad solo por las chanchas que son a veces muy grandes y aplastamiento bien lo que nacen de los lechones están como están en un pasillo la madre la paridera está abierta una cuartita para que entran y salgan los lechoncitos de ahí ya desde el primer día que entran y salen se ponen activos salen se ponen comida iniciador y ya empiezan a comer su propia comida los lechones a la vez de la fiesta que toman de la madre y por la lactancia que se hace de veintiuno a treinta días y ahí se despeta se ponen cuadrados de piso de hormigón con chupete con acerrín se pone la cama acerrín para que esté más garantía se despeta con seis a siete kilos cada lechón se lo faena treinta días más entre cincuenta y sesenta días con quince kilos de 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 kilos para para que te quede diez a doce kilos servicio como hoy le contaba son de a campo de tres a cuatro cerdas la gestación se hace a campo como vimos la imagen hoy se larga la chancha en el campo con el padrillo se registra lo registramos anotamos cuando vemos que está la chancha servida se anota en el cuaderno que día se anotó y ya tenemos fecha más o menos para fecha probable de par probable de par se va anotando cuando se hace toda la gestación ahí cuando están bajando se traslada al galpón que veíamos en imágenes hoy ahí por la manga y se le pone ya la caja de la cama de pino de la sanidad la sanidad se le aplica antipasitario vitaminas toda gritada para ser uno de los complejos vitamínicos más importantes el orbitosano que se vende más para las vacas pero es muy recomendable para los seres en la pastura ahí está una de las mis señores en los partos que una chancha que no podía primerizar no había forma de que nazcan estaban duro duro de nacer hacía fuerza estaba casi muerta la chancha y tuvimos que aplicar llamar al veterinario para ser necesaria me decía mis señores tan mansita que era ser necesaria no me decía que es muy riesgosa la cesárea de chancha colocarle la droga oxitocina que le dé fuerza le pusimos la droga y a los 5 minutitos empezaba a parir a parir a parir y 15 lechones parió la cerda esa y lo que notamos en esta parte este ciclo nuevo la malsedum de las chanchas porque antiguamente teníamos una chancha que eran unos leones creo que te ha pasado Juan Pablo ¿estás en eso? no no mal corrido mal corrido ahí están son todos con piedra está buena la cama la cama sí el alrededor de la la paridera con tablas son de eucalipto colorado ya lo hicimos para que perduren por mucho tiempo pues piso de cemento y tablas de eucalipto colorado de de una pulgada bien los bretes son de dos por dos son la mayoría no tienen ningún escamoteador para los lechones no 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 nada a esto no porque siempre andan sueltos en la tierra me lo me lo recomendaron si era si yo lo dejaba encerrado en el piso de cemento así ellos pueden salir por acá en otra imagen tienen la puertita tienen la puertita chiquitita ajá ellos entran y salen y van están comiendo eh bueno el alimento que hacemos yo le compro en en la ciudad de Chajarí en un molino se compra el maíz quebrado estamos pagando 19.50 el kilo más núcleo que se que alrededor de 100 pesos al kilo si eso hacemos una mezcla y y se hace se elimin se eliminitra los cerdos bien eh a discreciones eso que anotamos acá que que más o menos te salen tres lechones vender tres lechones tres lechones al mes para alimentar las 13 madres y el padrillo bien con eso cubrió el costo del maíz el maíz ajá bien bueno ese dato sí bueno lo único que se compra nosotros que compramos para la fabricación del alimento es el alimento del lechón el destete precoz ese balanceado que se le da los primeros inicios al lechón para que lo lo estimula a engordar los primeros tiempos porque le falta lo destestable le falta la teta la proteína de la teta y se se estresan se enflaquezan eh todo y con eso explotan los lechones y empiezan a engordar bien ese es uno de los núcleos que usamos para para complemento del maíz es el iniciador que teníamos bien bueno con la comercialización apuntamos a tener lechones todo el año cuatro chanchas para para la navidad para hacernos el servicio en junio el producto comercial que hacemos fue el lechón de 12 a 13 kilos eviscerado y pelado el precio hoy en día está a 500 pesos y un peso puede ir más o menos a 600 pesos 6 mil pesos hay que tener 6 mil para comprar 6 mil bueno por eso está complicada la cosa no no sí a los amigos sí pero hoy en día con el tema de la pandemia se ha complicado tanto que la reunión de personas no se pudo hacer para comer un lechón tiene que ser varios y sí o hay un caso que hame encargado y lo trozan en pedazos lo cortan en pedazos y lo van comiendo bueno lo van destrozado no por el momento en mitad de sí en mitad ¿lo ves como una opción o no? sí podría ser en mitad de sí porque cuando se pasan de kilos los lechones que no no hay pedidos no hay que se pasan de 18 a 20 kilos después te queda una mitad de 10 kilos ¿cómo lo comercializo? se comercializa de boca a boca ya los clientes tengo una cartera de clientes que todo el año gracias a Dios me pide lechones y se lo conocen al campo y lo van a retirar de mi casa directamente le llaman por teléfono por pedido te encacho siempre por anticipación mandan su pedido y ¿le mandas por WhatsApp? por WhatsApp o a veces en el Estado cuando tengo que no se va y venta tengo lechones una oferta cuando no se vende no se vende y ahí empiezan a mandar mensajes pero en Navidad siempre en Navidad siempre falta todas las veces me falta lechones bien esa es una de las cosas de los lechones que estamos deshuesando pagándole valor a un cliente que yo al deshuesado no le cobraba pero ahora empezamos a cobrarlo yo le cobraba el lechón entero lo pesaba y el servicio era gratis por ser cliente y amigo se lo deshuesamos ahí empieza en el gráfico que le cortamos le dejamos solamente la costilla después los cuartos y todo se saca todo y queda una manta con la costillita se hace más rápido ¿y te le cobraba más caro al final? no 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 ahora vamos a cobrar más caro bueno esos son uno de los los subproductos que hay veces cuando hacemos los cajones se hace salame se hace para consumo familiar hubo una vuelta para empezar a hacer para la forma industrial pero siempre la burocracia y los trámites son muy complicados que se frenó se frenó para hacer salame para poder pero lo ves como una posibilidad lo que nos falta nosotros los productores como ahí que están conectados los chicos de la escuela 150 la faena para ser habilitada ellos ahí en la escuela tienen una sala de elaboración de chacinado habilitada y todo para ser chacinado pero no hay faena fibrífica cerca para ellos nos pueden presentar el servicio exactamente es una de las problemáticas de la producción de cerdo poder faenar y elaborar en establecimientos habilitados siempre estamos en los clandestinos y se complica por eso yo le digo que busquen en mi casa bien bueno bueno ahí la idea para compartir son son 10 años que estoy produciendo cerdo tenía experiencias previamente siempre mis viejos criaron para como familiar con los cerdos siempre para hacer criamos un dos japones para hacer salame y después comer un lechoncito nosotros pero bueno después se vio la situación al quedarme sin trabajo yo ver la posibilidad de de crear algo para para tener otro ingreso más y bueno ahora está difícil la cosa pero una actividad rentable ajá complementar esto bueno yo les recomiendo a todos los que están reiniciando recién que vean primero el nicho que hay para vender los cerdos porque criar el cerdo también es una actividad muy fácil y se reproduce muy fácil con una cerda puedes dejar cuatro o cinco lechonas y hacer cuatro o cinco cachorras y ahí puedes crecer y crecer muy barato pero el tema que si vos no tenés donde venderlas y la comida cada vez se va cara 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 y tenés que terminar regalando los cerdos por no por no tener clientes pensar primero en los clientes por la cantidad de clientes exactamente bueno por el momento pienso tener el criadero con la cantidad de chancha que están y bueno seguir así como es una actividad complementaria lo que hacemos con la producción de tomate y toda la actividad que hacemos siempre es bueno tener siempre bueno muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia y muchísimas gracias por la convocatoria bueno no por favor por favor tenemos algunas preguntitas no qué pensás de la cría engorde totalmente con real cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar este sistema bueno a nosotros nos gusta más pensar en sistemas más extensivos cuando estás pensando en cría corral tenés que pensar en el manejo de los efluentes y mantenimiento y limpieza son las dos contra que podría mencionar también ahí considerar la cuestión ambiental y ventaja en esto que hablamos de tener mejores condiciones de confort térmico sobre todo en una producción a corral siempre es más digamos más fácil de manejar la cuestión climática a diferencia de una producción a campo una consulta usa para curar lechones con sarna no hemos tenido problemas de sarna por ahí la clase que viene va a estar Raúl Franco que es veterinario de Marcos Juárez seguramente le podemos preguntar y me acordé de una de las preguntas que habían hecho en el grupo de Whatsapp hay un lechón un cerdo que decían que era del INTA consulté y me dijeron que no tenía pinta de ser del INTA pero que podría ser una cruz no la verdad que le pregunté a la gente que habían dado la genética de esos cerdos dice tres kilos con pastura está incluido el costo de las pasturas por los 25 pesos de comida que salió del balanceado y no ese era el precio del balanceado es lo que a nosotros nos sale 25-27 pesos hacer esa mezcla que llevaba cementín soja con chilla y sal al costo de la pastura hay que calcularlo y dividirlo por la cantidad de kilos que yo saque o la cantidad de animales que quiera tener ¿cómo puedo lograr un alimento pequeña escala 25? ¿dónde puedo adquirir en ese valor? bueno por todos lados hay que andar buscando precios se pone complicado a veces hoy en día el maíz acá en Concordia yo dejé de comprar en Concordia porque se fue muy caro 22-23 pesos del costo del maíz solamente yo no consigo ese precio 19-50 porque es a granel y en bolsones de mil kilos te venden en Chajarí en las arealeras por eso se baja el costo de granel bueno eso también la cantidad que uno compre la previsibilidad el vínculo que uno tenga así como tiene que tener un buen vínculo con el cliente tiene que tener un buen vínculo con el proveedor de insumos a nosotros nos da ese monto aproximadamente en kilos de alimento para los reproductores hoy en día qué precio ronda una madre lista para el servicio no sé vos Federico depende de la genética de 30-60 mil pesos depende de la genética pero hay que pensar en esa en esa plata de ese 40 proteínas que tiene la soja qué porcentaje es digerible para el animal no sé no lo sé contestar a esa pregunta se la podemos preguntar a Raúl Franco también en la clase que viene es el veterinario más especialista es posible alimentar de manera orgánica sin agroquímicos los cerdos sin elevar sin elevar el precio los costos en confinamiento y es complicado por el tema de la trazabilidad cómo vos sabés que el maíz no tuvo si no tenés que producir tu propio maíz sin agroquímicos es muy complicado hacer un chancho agroecológico hoy en día porque nos genera la trazabilidad de los serianes por eso nosotros estamos pensando en eso de que sean al menos parte de la ración que nosotros le damos que sea de origen agroecológico acá hay molinos que elaboran por ejemplo arroz agroecológico y bueno la idea es poder trabajar con ellos algún consejo para alejar los jabalíes de nuestros chanchos aparte de los bolleros y no nosotros tenemos una hija de jabalí de un jabalí que se metió en el campo de una productora amiga la amiga Noelia Marker no era pero no no se me ocurre ninguno pateador bollero pero es complicado guardia guardia nocturna bueno por eso lo dejamos nos pasamos un poco en el tiempo le damos al lugar a Carlito Carlos Fusser bueno muchas gracias por todo por la convocatoria y siempre a disposición muchas gracias vamos con Carlos Fusser y después tenemos la palabra de Fabricio Draghi de Lucas Barcos de Paracas ahora vamos con los peces y los abiertos ya bueno buenas tardes nuevamente yo soy Carlos Fusser trabajo por el convenio INTA-CTM bueno voy a presentarle hoy en día la estación de agricultura que surge justamente a través del convenio este de INTA y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y bueno vamos a estar abordando básicamente aspectos constructivos productivos vamos a ver algo de números vamos a hacer hincapié en los sistemas en las actividades que se deben realizar pero principalmente basándonos en la estación de agricultura bueno ya vamos por el segundo convenio tenemos cinco años de experiencia vamos por tres ciclos por tres crianzas el objetivo principal es aportar al desarrollo físico en la Argentina y en la República Oriental de Uruguay ya que la Comisión Técnica Mixta es un ente binacional bueno también otro objetivo es generar información gratuita de especies nativas del río Uruguay con interés comercial el sistema que llevamos adelante es un sistema semi-intensivo acercate Juan que vos podés aportar mucho sobre este tema bueno que también tuvimos en cuenta el ambiente desde cero contamos con estudios de agua tanto del agua de pozo de crianza y de fluentes bueno desarrollamos márgenes económicos y dentro de los trabajos que llevamos adelante trabajamos con piscicultores con diferentes instituciones afines al al sector bueno hay unos inconvenientes de audio también trabajamos con pescadores artesanales hemos hecho experiencias comerciales hemos comercializado unas ventas internas entre las instituciones y bueno estos son algunos de los aspectos que vamos a ir viendo hoy en la charla de hoy y vamos a comenzar con esta primera parte que tiene que ver con lo que es el suelo la temperatura la superficie y los aspectos conductivos lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar con un emprendimiento piscícola con la construcción de estanque es ver la permeabilidad que tiene ese suelo donde pensamos llevar adelante el emprendimiento existen manuales de la FAO unos protocolos para piscicultores para pensionistas piscicultores en donde están los procedimientos de cómo realizar este estudio de permeabilidad nosotros hemos hecho un pozo con una pala y fuimos viendo en el tiempo cómo cómo se comportaba y la verdad que bueno no hemos tenido inconveniente también hay formas de ver la textura del suelo ahí se ve una imagen con haciendo una una bolita de arena de tierra y tirándola al suelo si esa esa bolita se desintegra rápido quiere decir que es un suelo muy arenoso si no se desintegra y se deforma que tiene algún contenido de arcilla un poco más importante pero bueno lo importante de esto es ver principalmente la permeabilidad de ese suelo con respecto a las temperaturas ahí como pueden apreciar en la primera columna tenemos las temperaturas máximas en el medio tenemos un rango de temperaturas óptimas y en la tercera columna tenemos un rango de temperaturas mínimas y por último en la última columna las temperaturas letales de las especies nativas esas que nosotros comenté ahora al principio nosotros trabajamos o producimos pacusa o alboga y como pueden ver los rangos óptimos van entre los 26 y 28 grados para esas tres especies dependiendo en la zona de que se lleve a cabo el emprendimiento bueno será la especie que se pueda producir es importante resaltar o destacar que los peces son un poiquilotermos y adquieren la temperatura del ambiente entonces es una de las limitantes ahora ya más adelante vamos a ver qué es lo que ocurre acá en nuestra zona y qué periodo del año no los podemos alimentar esta es una una curva de temperaturas del agua que hemos llevado registro desde 2017 a 2020 y ahí se puede apreciar en la línea roja que está horizontal los meses del año que las temperaturas quedan por debajo de los 15 grados como decíamos ahí en el cuadrito de arriba las temperaturas mínimas tolerables digamos para poder alimentar son en el pacú de 14 a 16 y en el sábado de 2 a 14 y en la boga de 2 a 14 entonces por encima de esas temperaturas es la temperatura en la que recién podemos empezar a suministrar alimento balanceado otras temperaturas importantes la temperatura de sedación o sacrificio una de las formas más recomendadas para para el sacrificio de los peces es una vez que se cosechan ponerlos en tachos con agua con hielo y se logra un sacrificio o una muerte que que es buena que después le otorga va digamos tiene que ver con la calidad de la carne después hay otra que lo que veíamos la mínima letal según el tiempo de exposición y el tamaño del pez la temperatura de 7 grados pasa a ser letal cuando tengo 10 grados de estanque ya es un indicativo de que tengo que prender las bombas ¿por qué las bombas? porque el agua subterránea siempre está estable acá nuestra zona ronda entre los 18 y 20 grados entonces si yo tengo temperaturas de 10 grados o menos en los estanques puedo incorporar agua al sistema a 20 grados y por lo menos modificar una parte del estanque y brindar condiciones que sean aceptables para bueno para justamente no tener problemas de muerte esto que les decía que a los 15 grados dejan de comer ya por debajo de eso no puedo alimentar con alimentos balanceados la temperatura óptima eso de ese rango óptimo quiere decir que en ese rango de temperatura los peces crecen y se desarrollan sin ningún problema si nos corremos de ese rango óptimo se puede digamos seguir creciendo pero baja la velocidad de crecimiento tanto para abajo como para arriba y con 31 grados ya podemos estar hablando de un estrés por calor y además en la temperatura esa en el agua nos confiere digamos una baja disolución de oxígeno que también es otro de los inconvenientes para la cría de peces bueno qué superficie necesito siempre es bueno antes de comenzar con un emprendimiento es tener un diseño de lo que se quiere hacer contar con con planos pueden ser como es pueden ser a mano alzada en un cuaderno o también bueno existen sistemas que son libres que también se puede llegar a hacer un dibujo un poco más acabado y más terminado de lo que se quiere realizar siempre esto va a ir atado al objetivo económico o al como es o a la dimensión de la producción que uno quiere tener ahora ya vamos a ver un poquito más adelante lo que tiene que ver con los sistemas de producción y cómo cómo se se pueden utilizar esos sistemas bueno cómo arranco lo primero que tengo que hacer antes de comenzar si deseo encarar un emprendimiento antes de la etapa constructiva bueno como se ve ahí lo primero es desmalesar el lote para que no me quede pasto y que después ese pasto me pueda generar alguna alguna pérdida en los albardones del estanque otra cuestión a tener en cuenta es el tema de la sombra los estanques para piscicultura necesitan pleno sol ahora ya vamos a ver el sol es muy importante porque es el que hace fotosíntesis en las algas que hay dentro del estanque y al hacer esas fotosíntesis y las algas aportan oxígeno natural al sistema por eso es importante no tener sombra donde se va a instalar los estanques otra cuestión importante a tener en cuenta es el nivel que tenemos en el terreno una vez que tenemos ese diseño que mostraba anteriormente podemos trazar un perímetro de la superficie que van a utilizar los estanques y en función de ese perímetro determinar el nivel máximo de toda esa zona para que ese nivel máximo de toda la zona donde yo voy a construir los estanques me va a permitir elevar los albardones o los bordes de las piletas unos 30 o 40 centímetros superior a ese nivel máximo y eso y eso lo que me confiere es que no ingrese agua de correntías al sistema que pueda ser arrastrada a alguna especie de contaminante que haya en la cuesta entonces puedo asegurar de que es un sistema cerrado otro tema que tiene que ver con los niveles es el desagote de esos estanques nosotros en algún momento ya sea para biometría cosecha recambio de agua por calidad de agua de los estanques voy a necesitar evacuar esa agua hacia una zona más baja o nosotros ahora ya vamos a ver en la estación ahí tenemos un último estanque que es un estanque de recuperación de nutrientes y bueno esa agua es digamos va hacia ese último estanque por gravedad entonces a la hora de de definir cómo cómo los vamos a construir tenemos que tener en cuenta ese desnivel para que después una vez construidos los estanques no tengamos que gastar energía para vaciar los estanques bueno otra otra cuestión importante y bastante práctica y fácil escuadrar las piletas digamos cómo uno las dibuja en el terreno y bueno ahí está un poco el teorema de Pitágora hacemos las medidas de 3 metros para un lado 4 metros para el otro y 5 metros en lo que sería la hipotenusa de ese triángulo y con eso nos podemos asegurar de que estemos bien a escuadra con la conducción de los estanques cómo los marcamos a eso una vez que tenemos todo el diseño hecho una de las formas de marcarlo es con cal que puede ser rebajada con agua o en polvo para que cuando venga la máquina tenga una guía de cómo de cómo ir haciendo los pozos con qué herramienta bueno esta es una pala porque en zona rural es bastante utilizada no es lo más práctico pero sí se puede se puede utilizar y más aún si se piensa en comenzar de a poco con un estanque después con otro y así sucesivamente es una alternativa después están las retros comunes que existen en la mayoría de los municipios hay casos de municipios que han colaborado ya sea con escuelas o con con emprendimientos privados colaborando con con el préstamo de estas máquinas y después por último está esta máquina que sería como la ideal es la que nosotros utilizamos ahí en la estación de acuicultura que es una máquina de mayor envergadura y que bueno hace un poco más rápido el trabajo ¿qué otras cuestiones? también está puede haber alternativas existentes digamos algún tajamar algún tanca australiano le llamamos nosotros en esta zona o represa en estos lugares también se puede producir lo único que tenemos que tener en cuenta es el como es poder manejar el agua poder sacar agua al sistema y poder ingresar agua al sistema eso es una de las cuestiones que que hay que tener en cuenta y uno de los peligros más que nada para el tajamar es el agua de correntía que llegue a esa cuenca que pueda llegar con algún contaminante que afecte a los peces salvando esas cuestiones son alternativas viables para la producción de peces que tenemos nosotros en la estación de acuicultura bueno tenemos cinco estanques de producción de 40 metros de largo por 8 de ancho y por 2 de profundidad más este estanque que yo les comentaba de recuperación de nutrientes o de fluentes bueno si no tienen membrana nosotros acá tenemos una capa de arena de 70 centímetros y abajo hay una capa asillosa y la verdad que no hemos tenido inconvenientes de filtración digamos también contamos con un tanque australiano que es donde recibimos los alevines eso que les hablaba hoy de pleno sol es muy importante contamos con dos perforaciones que nos entregan alrededor de 9000 litros por hora tenemos un aireador bastante grande de 4,3 kW más cuatro difusores que van por filetes ahora ya vamos a ver una foto de los difusores y vamos a ver una foto de la turbina regenerativa que es el aireador para que más o menos se vayan ubicando bueno que se usan usan caños comunes caños de PVC para todo lo que es el como es la provisión tanto de agua como de aire hasta las piletas desde el lugar donde están las perforaciones o la turbina regenerativa los desagües bueno son construidos con caños de PVC de 110 milímetros ahí se puede ver en la imagen de la izquierda de abajo dos caños uno tiene la función de rebalse lo que hace que ante una lluvia importante y en poco tiempo el agua del estanque no me supere los albardones y se pueda ir por ese desagüe y el otro caño tiene la función de poder con una esclusa que vamos a ver acá de poder vaciar el estanque arbitrariamente cuando yo lo necesite eso que se ve en la imagen de la derecha ahí está el estanque de recuperación de nutrientes y fíjense que el agua de los estanques baja a un canaletón por gravedad y también por gravedad va hacia ese tanque de recuperación de nutrientes que le llamamos nosotros que ahora vamos a estamos con intenciones de hacer una de hacer una experiencia de riego con esta agua para pero bueno para frutales alternativos para sandía para diferentes producciones hortícolas y ver cómo funciona en comparación con riego de agua común digamos bueno vamos por la parte del agua fíjense estos son unos parámetros deseables que ha publicado la FAO fíjense el oxígeno es uno de los factores importantes parte de 4 a 10 miligramos por litro es una de las cuestiones a tener en cuenta anticicultura ¿qué pasa si no tengo pozo de agua? bueno una de las existen unas técnicas que se llama radomancia estos son unos compañeros nuestros que que se dedican a hacer este trabajo lo único que se van trasladando uno elige el lugar a donde quisiera tener la perforación de agua y en esa zona van pasando con con estos dos varillitas y a donde esas varillas se mueven o se cruzan quiere decir que que hay una buena fuente de agua en esa zona y y bueno ellos de acuerdo al movimiento y por eso son gente idónea pueden estimar más o menos el caudal que que podamos llegar a conseguir en esa zona esa es una forma y la otra forma hacer el pozo directamente y bueno bueno ahí tenemos una imagen de la perforación cuando la estaban haciendo la construcción del pozo otro dato a tener en cuenta es esto que tiene que ver con con ajustar un poquito la llave de paso de la salida de los pozos para que la bomba trabaje con cierta presión digamos aunque no trabaje libre siempre tiene que trabajar un poquito con con presión para evitar que 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 eso es como es o contribuye a a la durabilidad de de la bomba otro aspecto a tener en cuenta con respecto al agua es el nivel de donde de la salida de los de los como es del agua de los diferentes tanques que estén todos al mismo nivel para que nosotros en el caso de necesitar incorporar agua al sistema ya sea por calidad del agua o por temperatura podamos incorporar con la fuente de agua que tenemos en todos los estanques a la vez si tuviéramos una salida más alta que la otra siempre va a salir el agua por la por la parte más baja aquí un detalle que cada en cada uno de los sustos de agua tenemos la posibilidad para echar agua con las dos bombas con una de las bombas en una sola pileta o en toda la pileta bien otro dato también a tener en cuenta que como es los caños que llegan hasta la pileta siempre tienen que ser un diámetro mayor al de succión de la bomba eso para evitar pérdida de presión o pérdida de caudal ya que en cada codo y en cada T y en cada y en la cantidad de metros que lleve la conexión no perder caudal y no perder presión por eso siempre es recomendable usar un diámetro un poquito mayor en este caso son caños de 63 milímetros y las bombas en general son de 50 milímetros los caños de succión bueno ahí llegamos a lo que es el suministro de aire esto es una turbina regenerativa no es específico de piscicultura esto se usa básicamente para lo que son plantas de tratamiento de fluentes es parecido a lo que si fuera una capaz conocen las bombas de los peloteros que hacen el aire esto es parecido pero bueno además de hacer el aire tiene otro circuito que también los presuriza fíjense ahí en la llave de paso que hay un circulito rojo es porque no es tan fácil dimensionar estos equipos porque intervienen dos cuestiones una el caudal el aire que genera esta turbina y otra es la presión que van a ejercer los difusores de acuerdo a la profundidad en la que se encuentran no es lo mismo tener cuatro difusores a dos metros de profundidad en el estanque que tenerlos a 50 centímetros por eso y en función de que uno siempre trata de sobreestimar el equipo nunca lo compra justo siempre trata de comprarlo un poquito más grande se usa una llave de paso como se ve ahí para liberar parte de la presión que genera en exceso este motor ¿por qué? porque si nosotros no liberamos presión de aire o aire o caudal de aire los caños se calientan y al calentarse se van despegando las uniones recuerden que todos los caños que son trasladados hasta las filetas son todos caños de PVC y si eso se calienta se van desprendiendo y va generando un problema otra alternativa es un un compresor para aquellos que que deseen comenzar de a poco tenemos un caso particular de un productor que empezó en la zona de Puerto Celvá y comenzó con a airear su estanque tiene un solo estanque con un compresor lo que hay que tener en cuenta con esto es de regular muy bien los difusores para que como es para que este compresor tenga la posibilidad de cortar y no se recaliente y pueda y no y no se nos queme el motor del compresor a ver ahí está bueno contingencia dice ahí nosotros también contamos acá en la estación con un motor más chico de bastante caudal pero que este más grande es un motor trifásico y este que se ve en el circulito es un motor de medio HP monofásico que en un caso de corte de energía de luz imagínense en verano cuando los bichos están grandes si se llega a cortar la luz por tiempo prolongado por un día o dos días es necesario sí o sí contar con con un equipo que pueda funcionar sin energía eléctrica bueno esto es una alternativa y y es necesario tener bueno ahí están los difusores que yo les decía estos son los que van abajo de los piletones de estos nosotros tenemos cuatro por estanque por el fondo ellos quedan en el fondo del estanque y largan una columna de aire digamos esto es una membrana es una goma con microperforada láser muy finito que genera un burbujeo muy finito también bueno esto es una basecita de cemento que le hicimos nosotros para que justamente quede en el fondo del estanque es importante tener una llave de paso por cada uno de los difusores para lograr un correcto funcionamiento acá vamos a ver dos situaciones es importante que la burbuja sea fina y no que haya como está acá arriba el circulito rojo o arbotones de agua porque quiere decir que está haciendo burbujas muy gruesas y nosotros lo que buscamos es burbuja fina porque en cada una de esas burbujas finas genera superficie y en cada una de esas superficies está el aire que se incorpora al sistema llegando a la parte eléctrica es importante contar con con automatización si es posible nosotros en caso particular no vivimos en el emprendimiento trabajamos ocho horas los fines de semana hay algunas guardias entonces cuando necesitamos en situaciones críticas en verano o en invierno incorporar agua al sistema esto pasa a ser una herramienta fundamental porque nos permite aquellos días que no estamos en el lugar poder seguir incorporando agua y programar también uno ahí que dice reloj regenerativo es el de la turbina de aire que no está prendida constantemente sino que según la época del año se utilizan diferentes programas las horas más críticas del oxígeno son al amanecer a la tardecita y a la noche porque justamente todas las algas del sistema consumen oxígeno y durante el día no esas mismas algas que es el pitoplankton hacen fotosíntesis y generan oxígeno en el sistema bueno ¿qué especies producimos nosotros en la estación? ¿se acuerdan que hablamos de especies nativas del río Uruguay? tenemos pacú, sábalo y boga el pacú es una de las especies más producidas en nuestra región en la región un poco más al norte en corriente en chaco en visiones es una carne muy sabrosa con buen contenido de grasa y se comercializa principalmente en restaurantes hoteles y también como un producto gourmet Carlos, me dicen que te quedan ocho minutos ¡ay! que suerte bueno voy rápido el sábalo es muy importante también tenerlo nosotros producimos tenemos que decir que crece la mitad lo que crece el pacú lo que crece la boga no tiene un crecimiento muy rápido pero sí es importante porque por su carácter y sus hábitos alimenticios comen en la parte de abajo comen en la parte de abajo del estanque y todo el alimento que no es aprovechado por el pacú y por la boga que comen en la parte superficial del estanque lo aprovecha el sábado entonces es importante y tiene también otra salida comercial bueno la clase pasada en el encuentro pasado nos comentaban que se exportaban con ese tamaño con 500 gramos y además se pueden también comercializar como carnada viva así que creemos que también es importante además de ser muy rico y no no tener el famoso gusto abarro que que tiene el sábalo del río la boga hemos tenido muy buenos resultados hemos comenzado con juveniles de 60 gramos y hemos llegado a tener boga de 3 kilos y en promedio de 2 kilos así que es una especie a tener en cuenta y además está culturalmente aceptada digamos es un estado que habitualmente en nuestra zona se consume y ya está digamos no es como el pacú que es un pescado que que si bien es nativo del río Uruguay ya casi en el río Uruguay no se ve y no es algo que que lo vendan no es que se encuentre en todos lados ¿querés agregar algo Juan? no no bien bueno seguimos vamos a entrar en lo que es sistema de producción el sistema de producción como en cualquier otra producción animal está dado básicamente por la cantidad de animales por unidad de superficie acá en piscicultura también es igual además de también la tecnología que pueda llegar a estar en cada uno de estos sistemas como les decía nosotros acá lo medimos en kilos por unidad de superficie en este caso como es un sistema extensivo lo medimos en kilos por hectárea y este sistema soporta alrededor de 2.500 kilos por hectárea sin el agregado de aire artificial digamos sin esa turbina regenerativa que veíamos hoy que tenemos nosotros en la estación de acuicultura y sin mayor cambio o recambio de agua es un sistema más semejante a lo que sería un sistema natural lo que es importante acá como mencionaba al principio es el oxígeno que tenga ese sistema y el oxígeno para estos sistemas lo provee justamente la fotosíntesis del fitoplancton que es el oxígeno natural del sistema este es el sistema nuestro el sistema semi-intensivo con el agregado de agua recambio parcial de agua y agregado de aire también forma no continua y por último tenemos bueno ¿cuánto tiempo aproximadamente 3-4 horas por día impulso de media hora está prendido o digamos se prende mediante un timer en la turbina regeneradora de aire no más de eso exactamente y eso va un poco en el invierno se necesita menos oxígeno porque hay mayor disolución de oxígeno en el agua y en el verano se necesita más oxígeno porque hay menos disolución de oxígeno en el agua y además nosotros estamos incorporando alimento al sistema y los peces están también liberando las heces y el alimento que va quedando entonces todo eso hace que que tengamos mayor intensidad digamos en lo que es el uso del aire en los sistemas ultra intensivos fíjense primero dijimos que eran 250 gramos por metro cuadrado en el segundo sistema sea intensivo un kilo por otro y en este sistema ultra intensivo estamos hablando de 25 kilos por metro cúbico este último se mide en metros cúbicos porque tiene un recambio permanente de agua y una incorporación de aire permanente si bien por unidad de superficie es bastante más eficiente requiere de mayor tecnología y ante cualquier error también es mucho más sensible el riesgo aumenta en la medida que aumenta la intensificación del sistema exactamente a nosotros nos gustan más bien los sistemas más naturales pero bueno después todo eso hay que medirlo y hay que compararlo ese último ultra intensivo si bien es ultra intensivo se ve que está al aire libre porque es un emprendimiento que está acá en las termas en Concordia y trabajan con agua a temperatura óptima todo el año por eso están a la intemperie bueno pasamos acá un poco para hacer unas cuentitas cálculo de biomasa carga y sistema fíjense la biomasa son los kilos totales de pez por estanque entonces si tengo un estanque con 300 pacú de 400 gramos cuál será mi biomasa bueno simplemente hay que multiplicar la biomasa son 120 kilos ahora si yo quisiera saber la carga si mi estanque mide 320 metros cuadrados cuál será la carga entonces lo que tengo que hacer es dividir los kilogramos totales por la superficie que tiene mi estanque y me da que tiene una carga de 375 gramos por metro cuadrado entonces la pregunta sería ahora si mi carga es de 375 gramos cuál será mi sistema de producción y bueno y mi sistema de producción en este caso por encontrarse por encima de los 250 gramos y por debajo del kilo podemos decir que un sistema semi-intensivo bien bueno seguimos así que me quedan cuantos minutos ahora 4 minutos Carlos a ver tenemos a Fabricio Draghi esperando vamos rápido vamos rápido este es el ciclo de producción la cosa se saca perdón 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 no sé si está bueno ahí está ahí volvimos bueno perdón bueno cómo empieza el ciclo productivo llegan los alevines recordemos que esto no es como los chanchos que hacen reproducción que tienen los lechones que hay un índice de preñez no acá lo que hacemos es más similar a lo que es la cría de pollo llegan los pollitos bebés los engordamos y los vendemos con un peso comercial acá llegan los pececitos chiquitos que se llaman alevines con 5 gramos aproximadamente llegan en esas bolsas con oxígeno los sembramos en un enero con una temperatura de 25 a 30 grados de ahí los alimentamos por 150 días hasta mediados de mayo aproximadamente cuando la temperatura del agua en nuestra zona desciende por debajo de los 15 grados ¿qué pasa ahí? bueno pasa en el invierno sin comer alrededor de 100 días en el que no puedo alimentar con alimento balanceado allá por septiembre por esta fecha más o menos el agua recobra esos 15 a 20 grados y yo puedo continuar con la alimentación por 270 días más hasta el próximo mayo del año 12 se espera que en este ciclo pueda lograr un pez peso comercial un pacú de 1 kilo 300 un sábado de 600 500 gramos y una bobada de también 1 kilo y medio a 2 kilos bueno este es un sistema el sistema de la estación de la agricultura semi-intensivo con aireación y recambio de agua se genera se da un equilibrio entre la lluvia y la evaporación digamos que entre el agua que se evapora a lo largo del año y el agua de precipitaciones se genera un equilibrio el ciclo dura entre 15 y 16 meses 500 días menos un invierno el consumo de alimentos son en esta primera etapa de los 150 días le damos un alimento iniciador alrededor de 400 gramos y en la segunda etapa de los 270 días le damos 2 kilos 200 de un alimento terminador ahora ya vamos a ver un poquito el peso comercial como les decía de 1.300 y de espinado quedan 800 gramos de espinado es eviscerado y de espinado pero queda con cabeza y cola ese alimento está calculado para una conversión de 2 a 1 que se puede mejorar hay establecimientos que tienen una conversión mayor a esta que lo único que hay que acordarse es que los peces además de comer alimento balanceado también comen alimento natural del estanque que es el zooplankton y que bueno que eso no está contemplado en esta conversión bueno se hacen muestreos para saber justamente la asignación de comida cuando son chiquititos se comienza con un porcentaje alto de asignación 6% aproximadamente y cuando se va terminando el 5 termina en 1,5 1% del total de la biomasa que tengo en el estanque otra de las cosas que estamos viendo acá ahora vamos a ver tratar de en una veranada lograr ese pez de 1,3 kg pero tendríamos que comenzar acá en septiembre en esta fecha digamos con un juvenil un poco más grande de 100 a 200 gramos si nosotros logramos comenzar con un juvenil en esta etapa podríamos estar logrando en una granada y teniendo menor riesgo y no transcurriendo 100 días con los peces en el estanque en invierno podríamos estar acortando los tiempos de producción nosotros hicimos una prueba acá con un invernáculo con ese objetivo digamos de tratar de solucionar ese periodo sin alimentación y que los peces los alevines que llegaban ponerlo en estos piletines y bueno falta ajustar un poco el sistema faltaría agregar un filtro esto sería más tipo un sistema no por la carga pero sí por la tecnología un poco más intensivo digamos llevaría un recambio de agua más permanente esto es un colector solar que intenta aumentar la temperatura y el invernáculo que también le confiere un poco más de temperatura al agua del piletín es una prueba la venimos haciendo hace dos años y vamos a hacerla un año más a ver si si le podemos encontrar la vuelta todavía no no la hemos podido lograr la idea es que pasen el invierno que puedan seguir comiendo ahí fíjense el 21 de junio con temperatura de 14.5 en el agua y bueno ahora en septiembre ya teníamos una temperatura más que óptima digamos la idea es poder llegar que los alevines sigan comiendo durante el invierno en esa pileta de lona y que llegara a los 250 300 gramos para esta fecha digamos para mediados de septiembre cuando la temperatura ya me da para poder ponerlo en los estanques definitivos hay una empresa privada de Paraná y ahora se hace todo acá en Concordia que está haciendo este sistema con agua termal nosotros creemos digamos para poder comercializar esto como veniles y poder terminarlo en una granada nosotros creemos que va a ser una buena alternativa nosotros también vamos a comprar unos juguetes a él para hacer un engorde este año bien bueno ¿cuánto produce un estanque? fíjense si los estanques eran de 8 por 40 pues podemos decir que tenemos 320 metros cuadrados y que en esos 320 metros cuadrados espera eso ahora bueno déjame ver eh se pueden producir 320 kilos de pescado por estanque si la carga objetivo es de un kilogramo por metro cuadrado para este sistema semi-intensivo y si cada pieza pesa un kilo 300 podemos producir 246 peces en este estanque si el eviscerado y despinado perdemos el 40% podemos decir que se logran en promedio unos 192 kilogramos de pescado despinado por estanque bien bueno acá entramos un poco en lo que tiene que ver con el manejo eh lo primero que debemos hacer antes de comenzar con el llenado de los estanques es una fertilización del estanque justamente para para esto que les comentaba de generar fitoplancton y sodoplancton que es el alimento de los peces y una de las fuentes de oxígeno natural del sistema eh y también además contribuye con la impermeabilización del estanque ¿de qué manera lo podemos fertilizar? bueno puede ser fertilización química con uria nosotros lo hemos hecho con 50 bolsas 50 kilos de uria por estanque y si no se puede hacer de forma orgánica con con este alcohol de de cerdo de pollo de vaca eh pero tiene que estar debidamente compostado y estabilizado eh con respecto a otro de los manejos eh uno de los esto nosotros lo llamamos kituteo medio en joda y medio en serio eh que es eh turbidez temperatura y oxígeno disuelto fíjense eh la turbidez se mide con el disco de sechi que eso que está acá abajo eh que nos permite medir la transparencia que tenemos en el agua y esa transparencia nos dice que cómo está el estanque eh con respecto a lo que es el pitoplankton y el soplankton entonces si la distancia ahí fíjense distancia óptima 35 centímetros si nosotros dejamos de ver este disco a los 35 centímetros eh quiere decir que está bien si no lo vemos a los 20 centímetros quiere decir que la calidad del agua no es buena y si lo seguimos viendo por debajo de los 45 centímetros quiere decir que les falta eh pitoplankton y soplankton y que tenemos que fertilizar el estanque con respecto al oxígeno fíjense ahí eh mayor a un miligramo por litro eh bueno en realidad sería menor a un miligramo por litro eh estaríamos hablando de un oxígeno disuelto que puede ser letal según el tiempo de exposición y y bueno y también el tamaño de los peces si el oxígeno este se encuentra entre 1 y 4 y 4 miligramos repercute en el crecimiento no es que se van a morir los peces pero no van a crecer de la misma forma y si está por encima de 5 es el oxígeno deseable eh en época de alimentación es importante en lo que es primavera-verano realizar análisis físico-químicos y bacteriológicos cada 15-20 días que nosotros bueno con la gente de Salto Grande y el laboratorio de Salto Grande realizamos eh periódicamente bueno la alimentación es otra de las actividades que hay que hacer fíjense comenzamos con ese alimento iniciador que mencionábamos hoy que tiene un porcentaje de proteína del 42% y una es un alimento chiquitito de 2 milímetros y después en la segunda etapa ya le damos el alimento terminador con un porcentaje de 30% de proteína bruta y también con mayor granulometría digamos de 5 milímetros eh también lo mismo repetir eso de que comenzamos una asignación del 6% de la biomasa y terminamos con alrededor del 1% de la biomasa también se pueden elaborar raciones caseras fíjense esto es una receta del CENADAC que van a estar en el próximo encuentro Oscar y Facundo eh bueno contando un poco también los sistemas y el manejo y la calidad del agua eh la forma de hacer este alimento casero es con con una mezcladora se mezclan todos los ingredientes después se lo humedece y se lo pasa por una picadora de carne después se se ponen unas fuentes o unas bandejas que tienen la superficie perforada y se ponen al sol para para liberar la humedad para sacar la humedad de ese alimento una de las contras que tiene este alimento eh los beneficios es que se reduce eh notablemente el costo y la contra es que no flota eh pero bueno eh nosotros decimos que que también eh se puede medir aparte de la asignación a través de de biometrías que vamos a ver ahora más adelante eh por el índice de voracidad y el índice de voracidad que le llamamos nosotros es que tan rápido comen ese alimento que nosotros le estiramos bueno fíjense acá están las biometrías eh eso es un compañero que está tirando una terrafa una esparrabel eh lo bueno de esto es que no hay que mover el agua digamos no es que hay que vaciar el estanque porque con esto lo único que se hace es tirar la terrafa y y sacar algunos algunos ejemplares y pesarlo ¿cuál es el objetivo? bueno como dice ahí pesarlo medirlo observar el estado sanitario te muestré alrededor del 10% de lo de la cantidad de bichos que tenemos en el estanque nos permite ajustar la alimentación también nos permite redistribuir peces en los diferentes estanques de acuerdo al tamaño para también tener una cosecha homogénea y evitar la competencia del alimento no hay que realizar estas prácticas en épocas invernales porque genera estrés y el estrés en los peces genera enfermedades entonces no es recomendable hacerlo en etapas invernales y lo que hay que tener en cuenta es de no provocar cambios brujos de temperatura porque los peces también se pueden enfermar la cosecha fíjense tenemos una red también se puede cosechar con el esparrabello con la terrafa que veíamos hace un ratito pero si decidimos hacer una cosecha final de un estanque es más práctico usar este tipo de redes que fíjense tiene una bolsa al medio en la imagen de la derecha se puede ver como estamos con la bolsa sacando los peces los peces se van juntando en esa bolsa y es más más práctico y más más rápido pero bueno hay que bajar el nivel de los estanques fíjense es bueno tener sombra es bueno tener bueno ahí tenemos un piletín para esto que le decía si hay que redistribuir si hay peces que no llegaron a peso comercial también fíjense esto que hablaba hoy de la temperatura de sedación o de sacrificio se ponen en esos tachos blancos que se ven ahí con hielo y de ahí ya van a un freezer y de ahí ya no se corta la cadena de frío se recomienda trabajar con guantes porque los peces liberan como una sustancia que quedan resbalosos entonces es bueno trabajar con guantes por último como manejo tenemos una vez cosechado que vaciamos el estanque se realiza una desinfección con cal y una de las recomendaciones es no dejar tanto tiempo el estanque sin agua porque se pueden descoronar los albardones acá vamos un poquito al objetivo económico que quiero ganar por mes o por año que producto vendo vendo un pacú a pie de estanque o vendo pacú ahumado o vendo empanado o vendo hamburguesa a que precio vendo digo todo eso tiene que ver con con el objetivo económico yo puedo planificar mi emprendimiento en función de los objetivos económicos pero tengo que saber a que precio voy a vender que es lo que voy a vender y que escala voy a tener de de mi proyecto que costos de producción y comercialización que margen me va a quedar y bueno y por último que cual es la escala también bueno acá una cuentita rápida a ver si le muestro para ver lo que es el kilo de pacú si anda bueno fíjense estas son planillitas que nosotros usamos para cuando viene gente interesada en comenzar para empezar a charlar y poder dimensionar los emprendimientos bueno esta particularmente es del costo de kilo de pacú si la de bien nos sale 30 pesos el alimento iniciador nos sale 140 el alimento terminador nos sale 110 estaríamos llegando 328 pesos de costo y se dice más o menos que hay un 30% más de los costos de ese costo de alimentación y el alevín tengo un 30% más de costo de estructura de otros costos entonces podría estar diciendo que el kilo de pacú me sale 360 pesos no se ve pero todavía no llegó capaz después le pasamos la planillita bien bueno estas son otras también modelador de unidades productivas sustentables ya vamos terminando fíjense lo que tiene que ver con con la no no se ve está bien pero no no se ve lo que tiene que ver con si es un emprendimiento unipersonal familiar con qué tiempo cuenta mi familia o qué tiempo tengo yo para dedicar este emprendimiento si voy a contratar un empleado si ya tengo un empleado y esto es una actividad complementaria si solo voy a producir o si pienso producir elaborar y comercializar cuantas horas al día al mes bueno si voy a realizar tareas de producción elaboración y comercialización hay un momento de mayor demanda si vivo en la unidad de si vivo en la unidad de producción eso es importante con respecto a la seguridad con respecto a también estar encima del emprendimiento siempre ocurren o se corta la luz o se planta el aireador siempre hay algún inconveniente entonces vivir en el costo está bueno y por último vamos a lo que es la capacidad de inversión que necesito para comenzar si tengo pozo de agua si no tengo si tengo posibilidad de conseguir una máquina o no considerar este tiempo de hasta la primera producción que serían unos 20 meses aproximadamente si consigo crédito si consigo subsidio cómo planifico la progresión de mi emprendimiento si empiezo con un estanque después hago otro bueno eso sí nosotros siempre recomendamos ese periodo de aprendizaje para poder ir agarrándole la mano a la producción y después ir creciendo sobre firme y no comenzar con una gran escala y después pegarme un porrazo que me haga abandonar la actividad ya terminamos esto es una estimación una inversión simplemente para que tengan un número no quiere decir que pero bueno es una inversión que hicimos para una estimación en realidad para un productor que nos pidió bueno es el planteo técnico son tres estanques similares a los que tenemos ahí en la estación con una perforación de agua bueno ahí está el planteo técnico digamos la cantidad de bichos que vamos a poner en las tres filetas y las especies y más o menos ronda los 500 mil pesos cada estanque sembrado con el alimento para ese primer ciclo y con y con los peces y con los bichos que bueno no le robo más tiempo eso fue todo y cualquier consulta vamos a seguir yo voy a seguir en los próximos encuentros acá junto con Juan Pablo así que también podemos seguir por el grupo bueno muchas gracias bien Carlos vamos a ocupar a Fabricio Draghi Luca me pidió para salir antes pero tengo que bajar la charla Luca te pido disculpa le vamos a dar lugar a Fabricio no sé si estás Fabricio ahí te voy a poner tu presentación tenés muteado me parece Fabricio Fabricio es de la Draghi es profe de la escuela agrotécnica de Federal ahí está buenas tardes ahora sí ahora sí cómo estás Fabricio muy bien muy bien bueno ahí voy a poner tu presentación bueno a ver aguardamos un segundito ahí ya salimos avísame si vos lo ves ahí ahí está Bárbaro Bárbaro muy bien bueno este buenas tardes para todos en primer lugar agradecer a Juan Pablo y a Carlos a la gente de de Linta de Concordia y de CTM por la oportunidad de demostrar la experiencia esta que nosotros estamos llevando adelante a nuestra institución bueno si querés ir pasando va a ir pasando vos bueno este el objetivo que nosotros nos planteamos cuando empezamos con con esta iniciativa es que bueno los estudiantes de la escuela adquieran conocimientos y experiencias necesarias sobre una producción alternativa y sustentable como lo es la acuicultura y que después bueno estos estos chicos y la escuela puede ser multiplicador de esta actividad ¿no? este a ver anda pasándome para bueno para describir un poco lo que es la escuela y en donde está nosotros estamos situados a cuatro kilómetros de la ciudad de Federal en lo que se denomina Colonia Federal tenemos una superficie de 17 hectáreas en nuestra institución y bueno como dije estamos en la Colonia Federal que es una zona en la cual hay aproximadamente 10.000 10.000 hectáreas son y hay productores que cada uno de ellos tiene aproximadamente 30 hectáreas que bueno este por ahí se utilizan otras actividades alternativas a la agricultura y la ganadería como son la cuchillería la la fabricación de ladrillos o la cría de aves este cerdos o horticultura también es por eso que nosotros pensamos también en en sumar una una actividad más como es la la cría de peces bien bueno esto es una imagen de cuando nosotros arrancamos lo que nos motivó a a iniciar esta experiencia fue bueno una charla que tuvimos ahí en el campo del alambrado hace unos años atrás y posteriormente después un curso y bueno donde vimos cómo habría que hacer la la cría y llevar adelante una una cría de peces y y bueno nosotros creemos que en la escuela contábamos con la infraestructura necesaria como para intentar hacer la experiencia y y bueno ahí ya la estamos la estamos llevando adelante arrancamos con este pequeño tanque que estaba en otro sector de la institución y bueno después lo trasladamos hacia donde es el el sector ahora que tenemos dedicado para para la acuicultura pasarlo con Pablo bueno ahí este después con diversas gestiones este llevada adelante este logramos conseguir eh que el municipio nos dé una mano en la en la creación de de los estanques en tierra y bueno hicimos dos estanques de catorce metros por veintisiete de largo tiene uno y y el otro tiene un poco más angosto tiene veintisiete por once y bueno una profundidad que va desde el metro a los dos metros de profundidad y en uno de los rincones por una de las tantas charlas que hemos tenido ahí con los chicos este hicimos como una como un metro más de profundización en en una de las puntas que creemos que nos va a permitir este realizar una cosecha mejor ya que una vez que se vacían los estanques y tener ese metro de profundidad creo creemos que vamos a encontrar todos los peces en ese rincón y bueno ahí se ve también en la imagen el tanque quedó construido a un lado de los estanques en tierra bueno ahí siguiendo con lo que era la preparación de los estanques incorporamos abono en este caso incorporamos estiércol de aves y estiércol vacuno y bueno este creemos que por ahí nos excedimos un poco en las cantidades luego de ver que cuando hicimos el llenado por ahí la la tonalidad de uno de los estanques este tomó un color verde intenso que bueno creemos que fue por el exceso de abono en este caso de aves uria también incorporamos este incorporamos un poco de uria y bueno quedando haciendo la fertilización como nos aconsejaron ahí los técnicos ahí estar ahí se ven un poco ya el llenado de los estanques y bueno nos demandó esto nosotros el llenado lo hacemos con una bomba que está ahí al lado en el sector y bueno nos llevó aproximadamente una semana por tanque el llenado completo que bomba ¿sabes qué bombas tienen? ¿de cuántos caballos Fabricio? no eso no sabría decirte sé que es una bomba que estaba ya hace tiempo ahí en el sector y no no sabría decirte Juan bien y bueno una vez que ya estábamos con el con el llenado de los estanques ahí comenzamos la experiencia con 90 juveniles como dice ahí que fueron donados por el convenio INTA CTM ahí en la estación del campo de Embrado y bueno ahí empezamos nosotros fuimos a buscar esos esos pacúes 90 pacúes con un con los aisladores normales a pila nomás pero bueno llegaron todo bien hay 100 kilómetros de distancia entre Concordia y Federal así que no tuvimos inconvenientes no recuerdo qué época fue Fabricio no hacía tanto calor todavía no eso fue octubre octubre la primera semana de octubre por ahí bien bueno ese es un videíto que la visión nuestra era que este con estos 90 con estos 90 pacúes que teníamos y partir de un juvenil en un tiempo de 16 meses o de entre 14 y 16 meses llegar a a un tiempo a un peso de faena para para de la escuela hacer un un agregado de valor y y bueno y poder comercializar poder comercializar estos estos peces bueno no se puede apreciar bien ahí y se ve se ve el video ahí cuando termine paso bueno ahí está bueno continuando con esto nosotros al tiempo salió el programa este de iniciativas sustentables con la institución deseamos retocar un poco el proyecto inicial que teníamos con la escuela y nos presentamos en este proyecto donde están involucradas cuatro provincias y bueno había un montón de proyectos interesantes nosotros le dimos un toque como de de sustentabilidad por decirlo en la región para para poder este porque no abastecer con con peces acá lo que es colonia federal y zona de federal para teniendo en cuenta que como decía que en la colonia federal hay muchos productores y todos poseen este algún tipo de estanque ya sea un tajamar o tanque y por qué no se pueden dedicar a la cría de de peces ya sea para consumo de ellos o o para tratar de comercializarlo así que le dimos como una reforma al proyecto inicial y bueno por suerte salimos favorecidos con un subsidio en el cual tenemos pensado poder implantar un laboratorio y mejorar las condiciones en el galpón o laboratorio que tenemos pensado armar bueno los resultados esperados con este proyecto es abastecer con alevines de diferentes especies aquellos productores y emprendedores que deseen realizar esta actividad productiva alternativa y bueno y poder imponer acá a la escuela como un abastecedor de peces en la región y así tener un mercado de peces acá en la zona con un agregado de valor si se pudiera bien hay otro videito hay otro videito en el que se ve el estanque estrella con actividad de los peces y bueno en la parte de atrás se ve que tenemos una pradera ahí que la estábamos trabajando y bueno la idea la idea nuestra es que esta agua pueda ser reutilizada y bueno nosotros lo estamos haciendo a través de riego con aspersores y cañones tomando el agua de estos estanques ya haciendo como una fértil irrigación digamos y nos está dando resultados porque en épocas complicadas tenemos para abastecer de agua a las praderas y bueno estamos muy muy satisfechos con esto de que todo ande bien con el riego y con demás ahí se ve el aspersor el cañón que compramos y bueno ese es un cañón que nos permite regar de 30 a 45 metros así que este se toma el agua de ahí de las lagunas de las piletas de los estanques ahí se ve como de donde estamos sacando el agua que edición de video Fabricio te ha trabajado eso y bueno este después tuvimos que ir a adquirir los juveniles de Pacú a a la lionesa a Chaco ahí están los dos colegas profesores míos que estamos juntos en el proyecto y bueno el otro muchacho es el ingeniero Marco Maestri que está a cargo de la producción ahí en Puerto Las Palmas de lo que ya es muy conocido la cría de Pacú arrocero y bueno la predisposición desde el primer momento en que adquirimos estos juveniles fue muy buena de parte de Marcos porque no podríamos conseguir Pacú acá en la zona cerca para desarrollar el proyecto del cual fuimos ganadores entonces eso nos incentiva aún más a que como no como no pueda haber acá más cerca un proveedor de juveniles así que bueno era un desafío porque teníamos más de mil kilómetros para ir a buscar esos juveniles tuvimos que adaptar unos tanques con tubos de oxígeno con reguladores y gracias a Dios salió todo bien y bueno pudimos traer mil juveniles y soltar acá en los tanques de la escuela bueno acá ya estamos con con las actividades con los chicos la idea nuestra es hacer un cerramiento de ese galpón que tenemos destinado para la producción nuestra y bueno un galpón laboratorio la idea es armar tres tanques también de lona adentro tenerlo todo bajo cubierta para tener una temperatura óptima y no por ahí resistir las inclemencias del tiempo así que es un desafío nuevo y bueno ahora estamos apuntando a esto a dejar todo ese galpón bien terminado con los tanques ya armados ahí seguimos ahí estamos en plena preparación ahí estamos armando las estructuras de los tanques con la funda de lona y bueno las actividades esto de la acuicultura es una actividad que a los chicos les gusta mucho nosotros realizamos cada clase medidas de parámetros del agua y así como la biometría y otra cosa que nos va a permitir tener algunos peces en los estanques es el trabajo más fácil con los chicos en cuanto al muestreo de peces eso lo pensamos desde ese lugar también porque los estanques al ser muy anchos se nos dificulta por ahí la captura de varios peces para el muestreo así que tienes que conseguir algún compañero que tire el esparrabel o la la tarrafa a nosotros nos ha resultado para muestreo una buena herramienta si nosotros tenemos una adquirida y si hay que casarle bien la mano como quien dice porque es muy difícil de tirar pero bueno hemos hecho algunos muestreos bueno ahí estamos haciendo el muestreo del agua junto a una chica de CTM que fueron a brindar un curso y a enseñarnos como usar el instrumental brindado por CTM así que seguimos con eso haciendo el muestreo junto con otro profesor de acá de la escuela y bueno Ernestina Fiorotto de CTM exactamente exactamente y bueno muchas gracias por la atención eso es por ahora lo que estamos llegando adelante en la escuela y bueno muy entusiasmado y desde ya muy agradecido por todo a ustedes a Carlos a Juan Pablo por la predisposición siempre ante cualquier duda que nosotros tenemos bueno Fabricio muchas gracias le vamos a dar lugar a a Lucas Barcos de Paraná que no lo veo conectado se nos fue me parece estaba con alguna complicación pero te agradecemos y bueno estamos siempre en contacto se puede visitar también la experiencia federal la experiencia nuestra también así que bueno están invitados voy a a ver si puedo presentar lo de Lucas Barcos gracias Fabio bueno muchas gracias vamos a abordar un segundito a ver si se conecta a Lucas Barcos mientras mientras yo voy a buscarle su presentación Fabri vos te quedaste todavía por ahí hay algunas preguntas si Juan Pablo decime bueno hay una pregunta si vemos como posible la incorporación de este tipo de producción en las escuelas rurales acá está el claro ejemplo de para adelante justamente el crecimiento de la escuela hay otra que dice ¿cuántas carpas puedo criar y más más del maíz para gasto y otras comidas con respecto a las carpas no tenemos experiencia pero bueno acuérdense del sistema de producción de la cantidad de kilos que soporta cada sistema es un sistema que es hasta 250 gramos por metro cuadrado si es un sistema que es un kilo por metro cuadrado es un sistema que es hasta 25 kilos así que bueno hay lo del alimento ajá preguntan si se podría utilizar una turbina eólica para el suministro de aire la verdad que hay que estudiar un poco al tema no hemos escuchado pero sí todo lo que permita mover la ocia y algunos aireadores que son que son que funcionan mecánicamente no sé cómo la piensan la turbina eólica la verdad se podría averiguar podríamos charlarlo en particular podemos charlarlo en el grupo a ver si hay alguna transferencia en el INTA o en alguna otra institución conocida alguna institución con la que estemos vinculados la verdad que nos hay que contestar que hay a la turbina de la que está referiendo a la que funciona con energía eléctrica no conozco la energía eléctrica esa podría ser producida por algún panel o algo de eso pero no la transforma hay que no por ahí no se entiende bien la pregunta pero lo que dijimos la turbina no está prendida todo el tiempo no está generando aire todo el tiempo como le dijimos de las 24 horas nosotros tenemos los momentos claves creo que Carlos lo mencionó sobre todo al amanecer es importante la generación de aire cuando las piletas están muy cargadas y la temperatura del agua está muy alta no están dando continuamente la turbina ese dato podemos decirlo aproximadamente entre 3 y 4 horas diarias de las 24 ustedes tienen también una turbina más chiquita que la nuestra si nosotros tenemos una turbina más chica y también la tenemos con un temporizador y ahora en invierno está mucho más continuo cada hora y media por ahí la teníamos y más llegando al amanecer como decimos pero sí con temporizador bien bueno gallota qué manera ¿alimentan los peces con los peces de el que se desconocemos del tema se podría pensar en fertilizar los estanques con esos desechos compostados pero realmente no no tenemos experiencia donde se puede operar la red esa red tenemos algunos proyectos a ver de qué forma nos podemos contactar para para Fabricio ¿cuánto llevan con la escuela en el proyecto? pregúntame y ahora va a ser un año justo un año arrancamos bueno con con la cría de peces en octubre desde que buscamos esos 90 pero empezamos con los estanques en junio por ahí empezamos la realización y bueno ahora nos queda la parte de armar esto que tenemos pensado de los tanques de geomembrana a ver qué resultado da bien por ahí para aportar que si uno piensa en arrancar una producción en septiembre octubre cuando la temperatura está adecuada hay que pensar en la construcción de los tanques unos 50 60 días antes para bueno para ver que se estabilice que se compacte el fondo que se estabilice el agua para ver cómo actúa el fertilizante bueno eso por ahí está bueno considerable vamos a dar por terminado por hoy se nos hizo tarde Fabricio Lucas Barco de Pacuar de Paraná le habíamos dicho para las 3 de la tarde 3 y media de la tarde le surgió otra actividad pero va a presentar su emprendimiento le vamos a dar un lugarcito en la próxima charla está también muy buena la experiencia porque es diferente a la nuestra que tiene un perfil más educativo también la de la escuela de ustedes Fabricio porque ellos tienen un perfil más comercial y ya han ya han ya han hecho sus primeras ventas de distintos productos han desarrollado una marca tienen 10 estanques en producción con un perfil ya más comercial bueno también tienen sus cosas para contarnos así que le vamos a dar un lugar la clase que viene que es dentro de dos jueves el 30 si el 30 de septiembre jueves 30 de septiembre a las 14 horas así que nos encontramos y seguimos en contacto por el por el grupo de whatsapp muchas gracias gracias Fabri gracias no por favor gracias a ustedes saludos por aguantar toda la charla que se nos hizo largo teníamos muchas cosas para contarle y bueno por ahí nos costó un poco resumirlo así que pedimos disculpas por eso también y le agradecemos nuevamente hasta la próxima un saludo Gracias. Gracias.